Estamos siendo afectados con los pobres, pero el mes de abril no tenemos dinero para poder inclusive renovar los actuales contratos de arrendamiento. A punto de paralizar labores en algunas de sus dependencias está la Fiscalía General de la República. Necesita 22 millones de dólares para cancelar deudas. ¿Tú escuchas? El gobierno recorta subsidio a la energía eléctrica, la oposición critica la medida y los ciudadanos muestran su descontento. Más de 200 alcaldías se encuentran en mora con el sistema financiero. Una vez más hay un retraso en el pago del FODES. Y sin clasificarlo por estructura, autoridades de centros penales han reubicado a más de 600 reos en las nuevas instalaciones del penal de Izalpo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y para todo el equipo de Noticiero Hechos, un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Muy buenos días. Buenos días, Elida. Un placer que usted se informe con nosotros en este día miércoles 22 de febrero ya de 2017. Estamos listos para actualizarle de lo que ocurre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y bueno, estamos transmitiendo ya en tiempo real a través de Facebook esta plataforma que nos es muy útil para estar conectados cada vez más con ustedes. Sabemos que muchas personas también desde el exterior están pendientes de las noticias acá en El Salvador. Nos pueden acompañar a través de la fanpage Noticiero Hechos y de igual manera nos encuentran en Twitter o en Instagram. Además de poder actuar en redes sociales, también saludamos a las personas que nos sintonizan en el canal 181 del sistema Sky. Gracias por sintonizarnos. Pero bueno, vamos a comenzar conociendo qué es lo que ha ocurrido en materia deportiva. Nos empezamos con Carlos Artiga, que ya está listo también para compartirnos importante información. Buenos días. Buen día, Carlos. Buenos días, Manuel. Buenos días, Elida. Un gusto saludarle. Buenos días para Lorena y para Linda también, que están listas ya. Nosotros tenemos bastantes temas. Miren, ayer se jugó con Champions League en Europa. Comenzó la jornada número 9 en el fútbol nacional. ¿Y saben qué? Jugó el Chalatenango. Y la noticia es que volvió a perder el Águila. Le metió tres goles el equipo emplumado en un partido que costó que madurara, como decimos, que se pusiera a sazón. Pero comenzó despacito. Al final de cuentas llegaron cuatro goles en este encuentro. Sí marcó uno, descontó el Chalatenango. Y al final de cuentas sigue esa racha negativa del equipo norteño. ¿Y la sorpresa entonces? ¿Una cosa que ya se esperaba? Seguro. La sorpresa es que se tardó en llegar los goles. Pero lo que pasó después es que terminó imponiéndose la lógica y el Águila aprovechó goleando, aprovechó a golear a un rival muy débil, sino el más débil, uno de los que más débil ha lucido en lo que va de campeonato, en lo que va de torneo. Pero no solo eso, fue un martes de récords en la Champions League. Se marcó el partido con más anotaciones o uno de los que más anotaciones ha tenido el duelo entre el Manchester City y el Mónaco. Terminó con ocho goles. Ya vamos a platicarles cómo se distribuyeron y qué pasó también en Alemania entre el Atlético de Madrid y también el Bayern Leverkusen que se han enfrentado. Bueno, vamos ya con la información que tenemos para este día. Le estamos dando seguimiento a la situación que se ha generado en la comunidad de Manuel. Usted se recuerda que esta comunidad ahí en el municipio de Santa Tecla tenía de plazo hasta hoy para desalojar. Pero ¿qué ha ocurrido? Vamos a ir con el periodista Néstor Hernández Celida para que nos cuente el último dato sobre lo que ha pasado. Buenos días, Néstor. Hola, hola. Comentarles, compañeros, muy buenos días. Estamos acá nosotros frente a la comunidad de Manuel, acá en la Boulevard Monseñor Canulfo Romero. Pues acá se encuentra la comunidad y hasta hoy tenían ellos para desalojar sus viviendas. Sin embargo, pues ha cambiado la situación. Ellos, pues primero que nada comentarles, ellos han estado haciendo marchas, han estado haciendo protestas. Entonces, muy seguido, ayer, el día martes también, ayer, el antier, lunes y martes, estuvieron ellos haciendo protestas hasta la zona de la alcaldía de Santa Tecla para pedir que no se realice este desalojo. Y bueno, comentarles que ya el mismo día de ayer en la noche se hizo el conocimiento que se ha admitido un amparo en la Corte Suprema de Justicia. Sería el segundo ya, esto que estaría suspendiendo de momento el desalojo de esos habitantes. Son más de 70 familias que residen en ese sector y que, bueno, no estaría siendo efectivo el desalojo para este día, como les estaba mencionando, porque la Corte Suprema de Justicia ha admitido otro de los amparos, pero vamos a estar a la espera de cuál sería la resolución en los próximos días. Obviamente no sería hoy mismo que saldría la resolución, pero de momento así se encuentra la comunidad, pues, poco a poco despertando con esta zozobra también, porque ellos aseguran de que, a pesar que ya se les dio esta segunda, se ha detenido por segunda vez el desalojo, no van a cesar en su intento porque se detenga por completo. Eso significa que hoy van a salir nuevamente a las calles cerca de las seis de la mañana y van ellos a marchar nuevamente hasta la zona de la alcaldía de Santa Tecla para exigir que se cambie esta situación, que se detenga por completo el desalojo, porque recordemos que un amparo es para que se detenga el desalojo y se vuelva a analizar por parte de los juzgados correspondientes qué es lo que va a suceder con esta situación. Así que, de momento, así es la situación acá en la zona de la comunidad Emanuel, compañeros, donde los habitantes estuvieron en horas de la noche, toda la madrugada, en una vigilia. Más adelante vamos a ver más detalles sobre esto. Trata que está preparando nuestro compañero Víctor Menjibar, que ya le vamos a llevar todos los detalles. Bueno, así es, así es, Néstor, lo vamos a tener más adelante. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas? ¿Qué pasó anoche ahí en esa comunidad que ha estado viviendo momentos de tensión debido a esta amenaza de desalojo, a esta orden que ya existía para que hoy, por la mañana, comenzaran a salir esas personas de ese terreno que es reclamado por la alcaldía municipal de Santa Tecla? Gracias, Néstor, por tu reporte. Vamos a estar muy pendientes y, bueno, enlazándonos más adelante porque... Bueno, compañeros. Gracias, Néstor, porque ya nos comentabas que, bueno, está bien organizada esta comunidad. Habían dicho que iban a realizar una vigilia. Uno de nuestros equipos, de hecho, le dio cobertura y, pues, nos tiene las reacciones. Más adelante se las vamos a presentar de cómo reciben ellos la noticia de este nuevo amparo que ha sido aceptado. El proceso continúa y, bueno, ellos han dicho que van a manifestarse nuevamente. Así que a eso de las 6 de la mañana también vamos a estar muy pendientes de presentarles las imágenes de lo que pueda ocurrir y también para las personas que normalmente utilizan esta vía, a la Monseñor Romero, que es donde generalmente ellos realizan protestas y bloqueos y lo han hecho los últimos días, pues, a mantenerse muy pendientes de la información que le vamos a estar presentando. Así es, pero también hay otras informaciones que se han generado entre la noche y esta madrugada y es que se desarrolló un operativo policial en la zona del municipio de San Marjo. Hay varias personas detenidas en este operativo que están acusadas de diferentes delitos. También uno de nuestros equipos le ha estado dando seguimiento a esta información y les vamos a presentar los resultados. De momento les podemos adelantar que hay pandilleros detenidos en este procedimiento policial. Así es, se realizó en el municipio de San Marcos, en San Salvador, este operativo y además se registró otro enfrentamiento armado que dejó un pandillero fallecido en la colonia Valle Verde de Apopa. Uno de nuestros equipos estuvo en ambas escenas y más adelante le vamos a presentar todos los detalles. Es parte de la información que se ha generado en horas de la noche y madrugada. Le invitamos a que se mantenga pendiente de esta información porque le vamos a actualizar sobre lo que ha estado ocurriendo entre la noche y esta madrugada a nivel noticioso. Pero mientras tenemos más noticias que queremos compartirle, el gobierno recortó el subsidio que recibe la población al servicio de la energía eléctrica. Por el mismo rumbo van el del gas propano y el del agua potable. Voceros del Ejecutivo dicen que lo que pretenden es ahorrar 120 millones de dólares en este 2017. Los partidos políticos ya reaccionaron. Al parecer la población pagará los platos rotos. Las medidas de austeridad que inició el gobierno son recortes a subsidios. El primero es el de la energía eléctrica. El Ejecutivo aprobó reformas para reducir el subsidio entre 3 a 4 dólares. Medida que afectará a más de un millón de salvadoreños. El mismo camino parecen llevar los subsidios del gas propano y el del agua potable. Nadie se queda sin subsidio si lo necesita, si lo merece. Y cualquier persona que por ejemplo se sienta afectada, para eso la institucionalidad ha generado los mecanismos a donde puede presentar sus reclamos. Con los recortes el Ejecutivo pretende ahorrar 120 millones de dólares durante este año. Sin embargo, la oposición política cuestiona que cuando se trata de apretarse el cincho son los menos favorecidos los más afectados. Se cuestiona el destino de recursos obtenidos con la aprobación de nuevos impuestos. Pues hay que preguntarse qué está pasando con la administración de los 25 impuestos que le han puesto a la gente, si la gente sigue pagando los platos rotos. A pesar de ser una propuesta del Fondo Monetario Internacional para mejorar el oscuro panorama económico que tiene el país, la medida no es bien vista por la tercera fuerza política. Va a quedar como una ilusión el aumento al salario porque aumentaron el salario pero ya le están o quitando subsidios o aumentándole a todo, que viene siendo lo mismo. Otra de las alternativas que busca el gobierno es la reducción de gastos e impulsar una reforma integral al sistema de pensiones. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Pero ¿qué piensan los ciudadanos? Muchos ya resienten las medidas de austeridad implementadas por el gobierno. Para ellos, la focalización del subsidio eléctrico generará un desbalance en su presupuesto familiar. Las nuevas políticas de recorte del subsidio, que según el Ejecutivo están orientadas a estimular a la gente para que implemente medidas de ahorro energético, no son del agrado de la población. Me ha asumido con nueve dólares con centavos. Yo estaba con diez y ahorita tengo 19, 67. Ellos llegaron hasta las oficinas del Centro de Atención por Demanda. Las cuentas no cuadran y cuestionan si realmente se hizo un estudio territorial para conocer la capacidad económica que tienen las familias afectadas. La mayoría que nosotros vivimos acá en estos sectores, todos somos pobres. Yo reclamo porque no alcanzamos a pagar. Hicimos un recorrido por lugares populosos como Soyapango, San Jacinto y Mexicanos. Racionar el subsidio no solo incrementa la tarifa de energía eléctrica, sino también se traduce en un mayor gasto a la hora de comprar gas propano. Dicen que tengo que esperar una visita para ver si procede o no a quitarme el subsidio, porque ahorita me lo han quitado. Mientras tanto, habitantes de los lugares que visitamos concuerdan en su opinión. Las pruebas, dicen, las tienen en sus manos. A todo el mundo se los están quitando, hasta la gente más necesitada. No todo el pueblo tiene para estar pagando. Estamos cayendo en un gran hoyo y la verdad es que nosotros necesitamos este subsidio porque nos ayuda demasiado. Solo en estos tres lugares que hemos visitado, la nueva medida adoptada por el gobierno estaría afectando a más de 100 mil familias. Esta reducción en el monto del subsidio se suma a una focalización que habría iniciado depurando la base de beneficiarios y con la cual se había sacado del listado ya a un 14% de los hogares que antes lo recibían. Las familias que aún lo reciben verán sus facturas más altas debido a que el monto del subsidio se redujo. Además, el subsidio se aplicará únicamente al cargo de energía y no al de distribución ni servicio al cliente. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Antonio Valladares. Autoridades de la Fiscalía hablaron de la situación económica en la que la institución se encuentra. La crisis que atraviesan, dicen, podría paralizar algunas áreas. En menos de 40 días, la Fiscalía General de la República podría dejar de funcionar debido a la crisis financiera que atraviesa la institución. El Ministerio Público dijo que requieren de 22 millones de dólares para salir a flote. El 31 de marzo es la fecha límite que tiene la entidad para cancelar la deuda de arrendamiento de diferentes inmuebles donde funcionan sus oficinas fiscales, incluyendo su sede central en Santa Elena. Solo el año pasado arrastraron una deuda de alquiler de oficinas de 1.730.000 dólares, mientras que el atraso en pagos de vehículos es de 347.000 dólares. Falta de pago de combustible con una firma de hidrocarburos asciende a más de 300.000 dólares. Estamos siendo afectados con los cobros, pero el mes de abril no tenemos dinero para poder inclusive renovar los actuales contratos de arrendamiento. Vamos a tener que hacer gestiones, ya sea internas o de cooperación, para que financien los arrendamientos. Como les comentaba, representan 325.000 dólares mensuales solo en arrendamientos. Pero no solo esas áreas están siendo afectadas por la falta de liquidez en las finanzas de la Fiscalía. En papelería y materiales, inclusive que son de menor, digamos, cuantía, pero sí son importantes, debemos 194.000 dólares. Transporte de personal, el cual es vital para cualquier operatividad en las instituciones, debemos 298.000 dólares. Incluso los servicios básicos están en riesgo de ser suspendidos en las instalaciones fiscales. No tenemos inclusive para cubrir servicios básicos tan importantes como el agua y la energía. ¿Hemos priorizado los recursos? El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, señaló en varias ocasiones que la institución que él representa necesita 60 millones de dólares para funcionar. Sin embargo, la Asamblea Legislativa le otorgó un refuerzo de 600.000 dólares al presupuesto de 22.5 millones de dólares. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Ingo Arbatres. Bueno, y esta situación en la Fiscalía General de la República se genera en momentos en que los diputados no la incluyeron en las reformas a la contribución especial. Esto, las reformas a la contribución que se recauda a través del impuesto a las telecomunicaciones. Algunas fracciones legislativas estaban sugiriendo que se hicieran cambios para mejorar la situación económica de la Fiscalía General de la República. Justamente durante la aprobación del presupuesto general, en enero pasado, la Fiscalía únicamente recibió un refuerzo de 600.000 dólares. Situación de lo que está pasando en la Fiscalía. Ayer detallaban que la crisis podría paralizar ciertas áreas en momentos en que el trabajo también de esta institución es crucial para los casos que está enfrentando El Salvador. Vamos a continuar hablando también de cifras, de cifras que no son precisamente positivas. 210 alcaldías están en mora con el pago de préstamos al sistema financiero. Justamente esta es otra de las complicaciones a las que se enfrentan por los atrasos del gobierno para cancelarles la parte que les corresponde del presupuesto general de la Nación, es decir, el FODES. El panorama es incierto para las alcaldías. El gobierno les adeuda 29 millones de dólares del pago del FODES de enero y febrero de este año. La situación es aún más complicada. Debido al atraso, 677 préstamos de 210 municipalidades ya se vencieron, lo que significa 4.5 millones de dólares. Y como generalmente ocurre, las comunas pequeñas son las más afectadas. Amarran lo que es el fondo, como es seguro que es de las municipalidades, el pago va hacia ellos, que lo cogen del ISTEN. Pero ahí se nos atrasa porque nos van incrementando el interés, que es bastante grande. Si se atrasa el FODES, incrementan los intereses. Correctamente. Por la falta del FODES, las alcaldías también tienen aprietos en otros compromisos. Tenemos créditos, cuando se hacen algunos retrasos de los pagos a las municipalidades, también eso trae retrasos a los proveedores, llámese estos combustibles, materiales de construcción. Es por eso que alcaldes de distintos municipios presentaron dos solicitudes en la Asamblea Legislativa. La primera es recomendar al Ministerio de Hacienda que cancela el FODES. Y la segunda, establecer una fecha específica de cada mes para que se haga efectivo el pago. No desconozco la situación grave que pasa en nuestro país en el tema fiscal y seguramente pues él tendrá problemas. Pero lo que queremos es que él pueda priorizar en el FODES alguna forma de pago para los señores alcaldes. Exhortar al Ministerio de Hacienda por el atraso del FODES será decisión de los diputados. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández. Bueno, y para la presidenta de Comúres, Milagro Navas, la mora en los préstamos afecta a las alcaldías de menores ingresos y es una consecuencia del atraso en la transferencia de estos fondos que comprende el FODES. La alcaldesa dice que algunas comunas funcionan solamente con estos recursos. Deudaron para hacer obras, para hacer proyectos y ahora no lo pueden pagar porque han atrasado el FODES. Creo yo que el hecho de que esté tocando el FODES el gobierno no es lo correcto. Primera vez en la historia, ni con el gobierno anterior, por eso no estoy hablando del FMLN, estoy hablando de cómo en este gobierno no se han podido hacer las cosas como uno esperaba. Diputados del partido Arena proponen crear una ley que regule los viajes de los funcionarios públicos como medida de austeridad. Argumentan que el Estado gasta más de 9 millones de dólares en misiones oficiales y que en promedio un funcionario público pasa fuera del país 25 días al año. Dicen que esta situación representa un gasto excesivo en concepto de viáticos. Ningún funcionario público puede viajar al exterior si la misión no está autorizada, si la misión no tiene que ver absolutamente con el trabajo que él realiza. Las instituciones del Estado están en la obligación de colocar en los presupuestos generales de las instituciones y del Estado el rubro y el monto de viajes al año para que la población sepa cuánto invierte esa institución en viajes al exterior. El otro aspecto importante, ningún funcionario público puede viajar más de 10 días hábiles en un año. Y a esta información le agregamos que el jefe de fracción del partido Arena en la Asamblea Legislativa, Alberto Romero, asegura que la oposición acudirá a la reunión informativa que se realizará en Casa Presidencial. El objetivo, dicen, es conocer las acciones a tomar en las medidas de austeridad que piensa implementar el gobierno central. Si vamos a ir mañana a la reunión de Casa Presidencial, si va a haber siempre nuestra representación en la reunión informativa que ha convocado el presidente. Deben de ahorrar, deben de empezar a ahorrar en este país. Deben de ya no despilfarrar tanto, deben de ahorrar en viajes, deben de ahorrar en viáticos, deben de mejorar en remuneraciones porque es la única forma que de veras todos podemos ser constructivos. Bueno, esta información se va a tener lugar hoy en Casa Presidencial, donde los partidos políticos van a hablar nuevamente de cifras sobre la situación de las finanzas del país y van a conocer los planes de austeridad del gobierno. Esta reunión está programada en el transcurso del día en Casa Presidencial. Vamos a estar muy pendientes y dándole seguimiento a este tema, pero de momento nos vamos a enlazar con Julio Guevara, que se ha desplazado hasta la zona del Redondel Utila, y desde ahí nos reporta cuando son las 5 con 53 minutos. Julio, buenos días. Adelante. Hola, buenos días compañeros. Así es, 5 de la mañana con 53 minutos y ya estamos en la calle para informarle a la población cómo se debe, por qué en el Redondel Utila. Bueno, como sabemos, acá se están implementando trabajos de ampliación en esta importante arteria y desde ahora el BMT tuvo a bien aplicar una serie de disposiciones para regular el tráfico vehicular. ¿En qué consiste? Pongan atención. Si usted, amigo automovilista, maneja algún camión con carga superior de 15 toneladas, ya no podrá circular en la carretera donde se están realizando los trabajos de ampliación. Escúchelo bien, no podrá transitar en esta arteria. ¿Por qué razón? Porque las autoridades buscan disminuir la congestión que se está formando todos los días. Entonces, los automovilistas que cargan vehículos superiores a 15 toneladas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, dos cosas. Se desvía por la carretera de Nuevo Cuscatlán a salir a Santa Elena, uno. O dos, desviarse por el Boulevard Sur a salir a Santa Tecla, luego tomar la Panamericana si usted se conduce a la zona de San Salvador. Es decir, rodear este redondel que nos está enfocando, Alfredo López, si usted maneja camioncitos superiores de 15 toneladas. Usted solamente lo podrá hacer transitar en esta arteria que estamos observando, es decir, la carga vehicular normal, solamente de 9 de la noche a 5 de la mañana. Ahora bien, ¿qué pasará con aquellos camioncitos que transportan menos de 15 toneladas? Usted podrá transitar en la carretera que estamos observando en este momento, es decir, donde se realizan los trabajos, pero solamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es decir, que tiene prohibido hacerlo en horas pico. Ahora bien, otro punto a destacar. Si usted trabaja en esta zona, aquí es una zona industrial, hay muchos empleados que viajan en las diferentes unidades de transporte público de pasajeros. Esto no tiene restricción, solamente que como sabemos, acá hay varias paradas de autobuses autorizadas. Sin embargo, desde ahora estarán habilitadas solo dos. Una buscando Santa Tecla y otra buscando San Salvador. Pero las unidades de transporte público no serán retiradas de este lugar. Así que compañeros, a tener en cuenta esta información para evitar alguna infracción. Recordemos que desde ahora elementos de la subdirección de tránsito estarán pendientes acá, que se cumplan estas nuevas normativas. Así es Julio, a tener en cuenta esta información que tú nos brindas, pero también a manejar con precaución, respetando lo que dice la ley de tránsito, a fin de no generar mayores problemas a los que ya se tienen en las calles todos los días. Ahora, qué bueno que se han tomado en cuenta estas medidas. Julio, yo no sé si a ti te ha tocado transitar en horas pico. Es tremenda la trabazón que se origina justamente en estos puntos que tú ya nos mencionabas. Así es. Y fíjate, Celida, que lo complicado específicamente es en la zona... Bueno, si estamos buscando del Puerto de la Libertad a San Salvador, lo complicado es en el triángulo de la carretera que conduce a Santa Elena. Porque justo de esa zona hacia abajo es donde las autoridades están realizando los trabajos en este momento en instalación de tubería nueva. Es ahí donde se vuelve muy complicado. ¿Qué han hecho las autoridades? Es, bueno, ubicar gestores de tráfico. Y aquí quizá una recomendación. Respételos. Respete a los gestores. Son personas que se están ganando la vida regulando la carga vehicular. Hace poco vimos un video que un compañero, Luis López, realizó donde los automovilistas... Disculpen el buen salvadoreño, pero le echan el vehículo a las personas. Las autoridades han reportado gestores atropellados por la imprudencia. Tengamos paciencia. Acá es complicado transitar, pero luego se verán los beneficios. Imagínense, carretera de tres carriles al Puerto de la Libertad. Muchos lo solicitaban. Ahora será una realidad. Así que a respetar a los gestores de tráfico. Esto como una recomendación, compañeros. Bueno, gracias, Julio. Más adelante nos vamos a enlazar nuevamente contigo para conocer qué está pasando en este sector o en otro... ...para ver un panorama del tráfico en este día miércoles. Gracias, Julio. Buen día. Gracias, Manuel. Estaremos listos con el tron para mostrarle una perspectiva diferente. Gracias. Nos lanzamos más adelante, Julio. Buen día. Bueno, y también le queremos comentar que hay cinco hechos que se deben conocer para iniciar bien este 22 de febrero. Entre estos, la ex primera dama de la República, Analigia de Saca, y los demás implicados en el caso de estape a la corrupción... ...conocerán hoy la resolución del juzgado séptimo de paz tras la audiencia inicial de lunes. El Ministerio Público solicita que los detenidos guarden prisión durante el proceso de instrucción, es decir, seis meses, a excepción de Analigia de Saca y otras dos personas por razones médicas. Otro de los hechos de los que hemos estado muy pendientes es que los acusados de clonar el sitio web de un periódico matutino conocerán si el caso pasa a juicio o no. El próximo martes, 28 de febrero, día en el que el juzgado de instrucción ha programado la lectura de la resolución, la Fiscalía asegura que tiene sustentado el caso, incluso con acreditaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para comprobar la compra de dominios en Internet, desde donde se hizo el ciberataque. En noticias que tienen que ver con economía, el gobierno colocó 600 millones de eurobonos en el mercado internacional a un plazo de 12 años con vencimiento en 2029 y un interés del 8.6%, muy por debajo al 10% que tuvo la última colocación de Ecuador. La colocación inició con un interés del 9%, lo que generó una demanda que ascendió a 3.356 millones de dólares, cinco veces más del monto de la emisión, con la recepción de 226 órdenes de compra de inversionistas de alta calidad de todo el mundo. Y el gerente general de la Fiscalía, Edwin Molina, reveló que el fiscal general, Douglas Meléndez, no asistió a la reunión convocada por el fiscal general de la República Federada de Brasil, Rodrigo Llanot, sobre la investigación del caso Obredech por falta de fondos. Según Molina, el viaje que realizaría Meléndez costaba alrededor de 12 mil dólares, que la Fiscalía en este momento no tiene. Bueno, y el canciller de la República, Hugo Martínez, informó que hasta hace unas semanas se han recibido a 2.400 salvadoreños retornados de los Estados Unidos en lo que va de este 2017, mientras que en 2016 la cifra ascendió a unos 20 mil. Asimismo, aseguró que como gobierno trabajan para que se mantengan beneficios temporales, como el estatus de protección temporal TPS o una reforma migratoria que dejó pendiente la administración del presidente Barack Obama. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Todavía tenemos más que comentarle aquí en Hechos AM. Ya regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que hoy es miércoles 22 de febrero y estos Hechos AM le estamos informando del acontecer nacional como internacional. Estamos aquí en la sala junto a nuestros compañeros. ¿Qué tal cómo amanecen el día miércoles? Muy bien, felices de poderles acompañar una vez más y por supuesto muy agradecidos con su sintonía, que es lo más importante. Así que bueno, a mantenerse pendientes porque estamos apenas comenzando y hay mucha más información que compartir con usted. Así es, son diferentes hechos a los que les estamos dando seguimiento en este día miércoles, entre ellos lo que está pasando en la comunidad de Manuel. Esa gente estuvo en vigilia durante la noche y uno de nuestros equipos hizo la cobertura. Además, estamos pendientes de información que tiene que ver con operativos policiales desarrollados en la zona de San Marcos y otros hechos de violencia que se dieron entre la noche y la madrugada de este día miércoles, ya miércoles 22 de febrero, como les decimos. Así es, varios hechos que se han registrado durante las últimas horas. Nuestros equipos se han mantenido muy pendientes y más adelante les vamos a presentar las imágenes y la información completa. Pero también hay situaciones de las que hemos estado ahí como equipo muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Por ejemplo, que Protección Civil ha entregado mil depósitos para la separación de desechos sólidos a siete comunidades de San Salvador. Esto con el objetivo de contribuir a la recuperación del río Acercuate. El río Acercuate es considerado el foco de mayor contaminación de la zona metropolitana. Cambiar ese panorama es el objetivo del Plan de Intervención para la Reducción de Vulnerabilidad que impulsan varias instituciones del Estado. Quiere decir, estamos haciendo un pequeño proyecto que nos permita que el río Acercuate se convierta en un río cristalino. Y no es pequeño lo que se piensa hacer. El proyecto contempla la recuperación de las microcuencas de San Marcos, San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Y en ese contexto se ha comenzado a entregar depósitos para la separación de desechos sólidos. Labor que contribuirá al tratamiento del agua que desemboca en el río. Desde mucho más antes debieron haberlo hecho los representantes antes que ellos. Mi sueño ha sido siempre la niñez. Tengo hijos y quisiera no dejarlos en la sociedad, sino dejarlos en una nueva sociedad. Además de contribuir a la recuperación del río Acercuate y tras la separación de los desechos sólidos, estas familias también podrán promover microempresas que les permitirán comercializar los elementos reciclados. Las autoridades incluirán en este plan a siete centros educativos ubicados en el área de intervención. Recuperar el río Acercuate es un proyecto ambicioso y costoso, pero también necesario. El beneficio sería para todos los habitantes de la zona metropolitana y para el país en general. Con imágenes de Denis Bolaños, un informe de Kelly Ábrego. Bueno, y le queremos comentar que en el Encuentro Mundial de Ciudades Inteligentes, el alcalde de San Salvador, Dayi Bukele, expondrá hoy ante decenas de estudiantes y funcionarios en Taipei, China, los avances de la capital salvadoreña durante su administración. En este evento se destacará el desarrollo con procesos tecnológicos que tiene San Salvador. Destacan los programas de iluminación con tecnología LED, la primera biblioteca municipal. Y hay que mencionar que esta es la primera vez que San Salvador es tomada como ciudad modelo en Smart City, una convención que reúne alcaldes de todo el mundo. Bueno, recordemos que como parte del trabajo en San Salvador, en este momento hay proyectos en desarrollo, entre estos la instalación subterránea del cableado del centro histórico. Creo yo que esto le va a dar una visión nueva a la ciudad y la hará más amigable para las personas que transitan a diario o que llegan también a hacer turismo en el centro de San Salvador. Esto es en Taiwán, ¿verdad? Hay que hacer el énfasis porque decía Taipei China y muchos pueden pensar también que estamos hablando de la China continental, pero es Taiwán, que también es China, ¿no? Pues tú lo sabes bien, Manuel. Exactamente, bueno, interesante que esté participando el alcalde de San Salvador en un evento. Y sobre todo que también tiene la oportunidad de conocer otros modelos que son funcionales en otras ciudades del mundo y que podrían terminar siendo una solución o una idea también para poderla implementar en San Salvador. Así que, enhorabuena. Y qué bueno por los cambios que hay en San Salvador de momento y ojalá que se empiece a replicar en otras ciudades. Mucho ruido visual, ¿verdad? No solamente en San Salvador, sino que a nivel nacional. Eso es algo que va a mejorar sin duda con esto del cableado subterráneo. Así es, bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda surgir a partir de esta cumbre que tiene lugar allá en Asia. Pero también les queremos comentar que más de 5 mil instituciones, incluyendo Alisna y Centro de Nutrición Rural del Ministerio de Salud, reciben el programa de alimentación escolar. Esta cobertura alcanza a 1.3 millones de estudiantes del sector público. Le presentamos el reporte a continuación. 21 millones de dólares invertirá el Ministerio de Educación para un vaso de leche y un refrigerio por día. Y así mejorar la nutrición y motivar el aprendizaje de los 1.3 millones de estudiantes del sector público en el país. En 2017, para su primera etapa de ejecución, las autoridades entregarán más de 3 mil toneladas métricas de alimentos. Prácticamente todos los productos que nos traen, como el vaso de leche, los alimentos como el arroz, los frijoles, la bebida fortificada, el aceite, todo eso contribuye a mejorar también las proteínas en las niñas. El programa se ampliará para este año. No solo serán beneficiados 5.100 centros escolares, sino que incluirá 216 centros de apoyo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, así como 41 centros de nutrición rural del Ministerio de Salud. Además, 1.500 estudiantes que reciben clases adicionales en el programa Jóvenes Talentos cada sábado tendrán asegurado su desayuno y almuerzo. Los estudiantes evalúan el beneficio recibido. Creo que es algo muy importante porque vienen personas desde muy lejos hasta acá y no vienen con su desayuno. Entonces, encontramos desayuno aquí en la escuela. Bueno, es una buena idea porque a veces hay niños que vienen desde lejos y tal vez en sus casas no tienen para comer y ya un vaso de leche no les cae mal en el estómago. ¿Y anteriormente ya les habían dado a ustedes el año pequeño pasado? Sí. El Ministerio de Educación también confirmó que ya fueron entregados a un 98% de centros escolares a nivel nacional el paquete escolar y el primer uniforme para el año electivo 2017. Nos queda una partecita dentro de lo razonable que es la sobredemanda que hemos encontrado. Decíamos anteriormente que teníamos una sobredemanda de 35.000 paquetes. Según el Ministerio de Educación, son 20 centavos que estarían gastando a diario por cada uno de los estudiantes en el tema del refrigerio y 30 centavos más en cada vaso de leche. En total, unos 50 centavos a invertir por cada uno de los estudiantes cada día. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Néstor Hernández. Son las seis de la mañana con nueve minutos. Vamos a enlazarnos nuevamente con Néstor Hernández que continúa dándole seguimiento a lo que ocurre en la comunidad de Manuel. Ellos han dicho que estarán manifestándose nuevamente a eso de, habían dicho eso de las seis de la mañana. Nosotros nos mantenemos muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Han realizado una vigilia también horas de la noche y madrugada y obviamente continúa la tensión y la preocupación para ellos. Recordemos que estas personas tenían hasta hoy para desalojar el terreno que están ocupando y que es reclamado por la alcaldía de Santa Tecla. Vamos con Néstor Hernández, quien sigue dándole cobertura a esta situación. Néstor, te escuchamos. Hola compañeros, comentarles que bueno, les decía temprano que se suspendió la orden de desalojo de manera temporal, esto después del recurso de amparo que admitió la Corte Suprema de Justicia, pero ya hacían las personas de acá de la comunidad que no van a bajar la guardia, de que no van a quitar el dedo del menglón porque ellos van a seguir protestando, ellos van a mantenerse en las calles para pedir que de una sola vez se les asegure el derecho a la vivienda. O sea, que no los mantengan en la zozobra de que se... Porque esta es la segunda ocasión en la que se ha suspendido el desalojo. Entonces, para que no solo se esté suspendiendo de manera temporal, sino que sea algo un poco más permanente, pues ellos van a seguir. Incluso están acá a un costado, vamos a mostrarles la calle. Acá sobre el boulevard Monseñor Romero, ellos están prácticamente en el carril auxiliar. Ya en unos minutos esperan, pues, pasarse al otro lado, tomarse la calle. Ellos lo hacen unos cinco minutos nada más, se cruzan y luego caminan hacia el sector de Santa Tecla. Eso es lo que pretenden hacer también este día. Así que, de momento, eso es lo que vamos a acercarnos un poco para comentarles más, para mostrarles todo lo que está sucediendo. Porque, de momento, bueno, aquí se encuentra a Freddy Rivas, que es una de las personas que ha estado siempre hablando en nombre de esta comunidad. Freddy, ¿cómo está la situación? Ustedes ya recibieron este aviso de que se ha suspendido el desalojo, pero ustedes van a seguir protestando. Sí, efectivamente. Buenos días. Nosotros nos mantenemos en pie de lucha, pues, el derecho constitucional o la garantía constitucional de un acceso a la vivienda todavía no ha sido resuelto. Si bien es cierto, el proceso judicial continúa. Dentro de un mes, dentro de una semana, podríamos vernos en esta misma situación. Estar cerrando calles, estar manifestándonos y mantener esa zozobra a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras mujeres y, principalmente, pues, también nosotros, los hombres, que nos vemos expuestos ante este tipo de vulneración de derechos. Le pedimos, le rogamos a las instituciones correspondientes de que se mantengan al tanto y de que cuando nosotros nos acerquemos a estas instituciones, pues, puedan tener una real apertura. Un llamado al presidente de la República, a los señores diputados, a la señora gobernadora, a Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, a todas las instituciones que les compete el tema de vivienda, les exigimos de que brinden una alternativa a esta comunidad. Así también, pues, el primer llamado es al señor alcalde municipal de Santa Tecla, Roberto Dawison, para que podamos instalar realmente una mesa en la cual nos podamos entender y podamos encontrar al fin de tanto una solución pacífica a esta situación. Ok, muchísimas gracias. Freddy, ya lo decía. Chava, compañeros, esta es la situación de momento. También vamos a mostrarles a continuación una nota que, como les decía temprano, ha preparado nuestro compañero Víctor Benjivar, porque ellos en horas de la noche, en horas de la madrugada, hicieron una vigilia esperando alguna resolución o esperando, pues, que iba a suceder para este día. Vamos a ver la continuación. Momentos de angustia y desamparo. Vivieron las 470 personas que habitan la comunidad de Emanuel en Santa Tecla, a la espera de que se hiciera efectivo el desalojo programado para el día miércoles por la mañana. Esta tierra es de Dios y que un día aquí podemos permanecer mientras Él nos dé vida y nos dé la esperanza de estar aquí. No voy a salir. No. No me estoy saliendo. Porque yo necesito la vivienda. Para mis hijos. Mujeres, ancianos, niños, todos se hicieron presentes al predio de la comunidad para celebrar una vigilia y recurrir al Creador para pedirle que no fueran corridos de sus hogares. Y después de transcurrido el tiempo, sus súplicas parecen haber sido escuchadas. Ejece sin efecto el señalamiento a efecto de llevar a cabo la diligencia de desalojo programada a partir de las 9 de la mañana del día 22 de febrero del presente año. El milagro sucedió cuando a la comunidad llegó una hoja en la cual se comunicaba la decisión del Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla, donde les expresaba que el desalojo era suspendido hasta no conocer la decisión de la Sala de lo Constitucional ante el amparo interpuesto. Esto es un problema social en el cual nosotros como habitantes, como salvadoreños, buscamos alternativas y no queremos recurrir a ninguna violencia. La felicidad y los agradecimientos a Dios no se hicieron esperar por parte de los beneficiados por la decisión. Mucha alegría porque pasaron esto que estábamos ya de mañana para que nos vinieran a sacar de aquí. Y dándole gracias a Dios porque se ha logrado que estemos un poquito más tiempo para ver qué solución lo dan. Si bien esta decisión es provisional, los habitantes esperan que la Sala pueda resolver favorablemente su petición y poder permanecer en el terreno al que ellos llaman hogar. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Menjíbar. Y bueno compañeros, comentarles acá la situación sigue. Como les decía, está acá los habitantes de la comunidad de Manuel, son cientos de habitantes que están saliendo nuevamente de las calles por tercer día consecutivo. Eso sí, les vamos a mostrar que acá también, pues como para hoy tenían esta orden de desalojo, incluso ha venido la unidad de mantenimiento del orden de la Policía Nacional Civil para brindar la seguridad respectiva o ver que no suceda más esto, en algún momento ellos tengan que intervenir. También se hizo presente comando de salvamento porque como la orden estaba hecha para este día, también pues se esperaba que hubiese sido a la fuerza o al menos hubiese hecho efectiva la orden de desalojo. Entonces, por eso es que también se vino comando de salvamento y acá se encuentran en estos momentos. Así que como estaba mencionando, la Policía Nacional Civil en la unidad de mantenimiento del orden y en la división de tránsito también se han hecho presentes, así como los rescatistas de comando de salvamento para cualquier inconveniente. De momento, este es también el panorama del tráfico vehicular acá en el Boulevard Monseñor Óscar Anulfo Romero. Compañeros. Bueno, Néstor, vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, sobre la situación de esta comunidad, de la comunidad de Manuel. Escuchemos lo que dice el jefe de Ilicio. Será lo que dictamine la ley. Nosotros somos personas apegadas a la ley. Sí, cumplimos las resoluciones de los juzgados y esperamos que los juzgadores terminen de resolver esto. Bueno, ahí tenemos las palabras de Roberto Dawison, alcalde del municipio de Santa Tecla. Ante esta situación de la comunidad de Manuel, recordemos que son alrededor de 80 familias las que están ocupando un terreno que la alcaldía está reclamando desde hace meses, porque esto no es nuevo, esto viene desde el año anterior, desde el 2016. Ya hubo incluso ocasiones en las que intervino la unidad de mantenimiento del orden de la policía para tratar de solventar este problema, tratar de resolver las ocupaciones que estas personas hacen, porque en diversos momentos también han bloqueado el paso por el boulevard Monseñor Romero. Bueno, ha sido claro, el alcalde de Santa Tecla, él ha dicho que se van a pegar a la ley. De momento se ha suspendido esta orden de desalojo, pero bueno, nosotros nos mantenemos también a la expectativa de lo que pueda hacer esta comunidad durante las próximas horas. Ellos no descartan una nueva protesta, una nueva manifestación, un nuevo bloqueo en esta arteria sobre la Monseñor Romero. Así que es importante que usted también se mantenga en sintonía de Noticiero Hechos. Le vamos a estar presentando acá los detalles, lo que pueda ocurrir durante los próximos minutos. De momento, suspendida esta orden de desalojo que sería efectiva justamente hoy. Bueno, recordemos que esto es temporal, es temporal mientras se resuelve la situación de la comunidad en sí. Pero estas personas dicen que se van a seguir manifestando porque ellos quieren solución ya definitiva. Y por lo que vemos su intención es quedarse en este terreno municipal. Sí, yo creo que la suspensión no debe ser, Manuel, lo más parecido a una suspensión de un acto reclamado. Una figura parecida que vemos en el derecho administrativo, en habeas corpus también, en procesos de exhibiciones personales. Y en este caso hay un amparo que han interpuesto estas personas, un proceso de amparo. Y esto es lo que ha llevado a que se suspende el acto. El acto en este caso iba a ser el desalojo mientras se resuelve el proceso mismo. Y ahí se va a dirimir si tienen razón o no estas personas que están reclamando su derecho a permanecer en este terreno que la alcaldía reclama como propio. Bueno, recordemos que la alcaldía argumenta que es desde hace dos años que están estas personas ocupando este terreno municipal. El alcalde decía que aproximadamente solo seis personas de todas las que han estado habitando en esa comunidad son originarios de Santa Tecla. El resto viene de diferentes municipios y de diferentes puntos del territorio nacional. Mencionaba municipios del oriente del país también, ¿verdad? Así que bueno, es una situación muy difícil y solamente creo que el tiempo va a dar la solución mientras ven esta resolución ya en los tribunales. Claro, de momento el proceso continúa y nosotros nos mantenemos muy a la expectativa. Bueno, y otra orden de desalojo que fue suspendida es la de una iglesia ubicada en el municipio de Alegría. Esto allá en el departamento de Usulután, en la zona oriental del país. Recordemos que hace algunos días nuestro compañero Julio Guevara nos presentaba la historia que hoy podríamos decir tiene un final agradable para la feligresía. Veamos el reporte. Esta parroquia ya no se encuentra en incertidumbre debido a una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es la iglesia San José Obrero ubicada en el cantón La Montañita del municipio de Alegría, en Usulután, que días atrás sufría la amenaza de desalojar sus instalaciones ubicadas en el lugar desde 1910. Pues hace tres años, los supuestos dueños del lugar aparecieron y reclamaban el terreno. La sala ordenó suspender el desalojo luego que habitantes interpusieran un recurso de amparo. Pero esta orden no es la única que respalda a los fieles que asisten al templo. Meses atrás, un juzgado falló a favor de la iglesia ya que comprobó que el inmueble tiene más de 40 años de posesión. Sin embargo, en ese entonces, la Cámara Segunda de Oriente revocó la resolución ordenando el desalojo inmediato del terreno. Dictamen que ahora queda sin efecto tras la resolución de los magistrados constitucionalistas. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Gabriela Sosa. Bueno, no hay duda que todos los encargados de dirimir este tipo de situaciones tienen muchísimo trabajo. Han visto cómo han proliferado las situaciones de reclamos de terrenos. Ayer lo veíamos en la zona de los parlantes renderos, veíamos la zona de la Comunidad Manuel y también en esta zona de Usulután, donde se reclamaba el terreno que está ocupando la iglesia de ese sector en Alegría. Sí, bueno. Finalmente es trabajo para los tribunales, más trabajo para la Sala de lo Constitucional, que por sí ya sabemos que le tocan bastantes cosas, sobre todo las más polémicas en el país, Manuel. Exactamente. Bueno, y hablando de oriente en oriente, las temperaturas siempre son muy altas, pero, ¿sabes? Vamos a conocer cómo va a estar el clima y vamos a ir con Linda, Linda Cruz, quien nos tiene los datos de esta situación. Sí, Manuel, hay que estar viendo cómo estará la condición climática para este día, porque hay que tomar en cuenta que existe cierta probabilidad de lluvias, así que hay que conocer en qué zonas, especialmente por la mañana en la zona costera y, por supuesto, ya en horas de la tarde también se espera en zonas montañosas y zonas altas, así que para quienes viven o trabajan en esas áreas es muy importante que lo tomen en cuenta, así como también el calor que se va a percibir en las diferentes áreas del territorio nacional. Importante también conocer las diferentes temperaturas que se van a reportar todavía para darle apoyo a eso que les comentaba, que tendremos mucho calor en horas de la tarde y, por supuesto, un clima ya más fresco en horas de la madrugada, justo eso revisamos y vemos que en la zona central tendremos temperaturas que como máximo rondarán los 31 grados centígrados, como mínimo los 18 grados. Ahora revisamos también la zona del occidente del territorio, con temperaturas máximas de 33 grados centígrados, mínimas de 17 grados y, por supuesto, también la zona oriental, temperaturas máximas de 37 grados y mínimas de 20 grados centígrados. Pero vamos a conocer con una mayor profundidad también cómo estará la condición climática y para eso nos enlazamos directamente con Marcela hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Marcela, buenos días, te escuchamos. Compañeros y amigos televidentes, prepárense porque para este día se espera más calor y ciertas probabilidades de lluvia. Y en estos momentos me acompaña el meteorólogo de turno, Walter Flores, para que nos comente más acerca de lo que se podría esperar a lo largo de este día y para los próximos. Muy buenos días, coméntenos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan durante esta mañana. Efectivamente, tenemos las primeras horas de esta mañana un ambiente fresco, pero en horas de la tarde volvemos a tener un ambiente muy cálido en el país. Temperaturas rondando los 37, 38 grados en el oriente del territorio y la zona centro-occidente igualmente con máximos de 33, 34 grados. Durante este día tenemos un pequeño sistema de vaguadas sobre la región nuestra. Eso va a estar garantizando que junto a la brisa marina en horas de la tarde se tengan condiciones de cielo más nublado, inclusive probabilidades de lluvias, principalmente el norte del territorio nacional, cordillera volcánica y el occidente del territorio, que tiene mayor probabilidad de que estas condiciones de lluvias ocurran sobre el país. Precisamente de aquí al fin de semana, las condiciones para el resto de la semana se van a mantener muy similares, ambiente muy cálido durante las tardes y refresca esos 100 horas de la noche y principalmente horas de la madrugada. Las condiciones en el mar son propicias para poder realizar cualquier actividad. Tenemos viento de componente noreste, este sobre la región que están alcanzando 10, 20 kilómetros por hora, así que bastante normalito. En cuanto a eso, y sí, recomendamos que en horas de la tarde, se hidrate lo más que pueda, va a estar siempre haciendo intenso calor sobre la región nuestra y en horas de la madrugada pues no está de más abrigarse. Muchísimas gracias Walter y bueno compañeros, amigos televidentes, como ya escuchamos, a hidratarse en horas de la tarde y si usted va a salir en horas de la noche, no está de más que aporte su paraguas. Muchas gracias Marcela por tu reporte, así que pendientes de llevar todos los elementos necesarios tanto para el calor, así como también para la probabilidad de lluvias y un clima fresco y en horas de la noche y madrugada. Luego de esta información del clima, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Noticiero Hecho. Gracias por continuar con nosotros, seguimos poniéndonos en contacto con nuestros equipos. Ahora enlazamos con Raquel Herrera, quien desde muy temprano pues se encuentra dándole seguimiento a la noticia y a lo que está sucediendo allá afuera también Raquel. Buenos días, feliz día miércoles para ti, ¿cómo estás? Carlos, muy buenos días, feliz día miércoles de semana ya representando a los televidentes de tráfico específicamente la altura de Rancho Navarra sobre la autopista Acomalapa. Ustedes tienen en sus pantallas que está bastante fluido en el carril de ascenso es decir, el que busca la zona del Boulevard de los Próceres también la 49 Avenida Sur, viniendo de San Marcos, Santo Tomás y el aeropuerto. No hay mayores complicaciones de tráfico, incluso en el alto que hacen los semáforos ubicados en la zona, pues la carga vehicular está fluyendo muy rápido. Lo que sí hay y precaución para los conductores que circulan precisamente sobre ese carril es un carro con desperfectos mecánicos precisamente ya para incorporarse a la calle buscando la zona de Vista Hermosa la Colonia Ibu o el centro de San Salvador. Precaución pues porque sin duda se está generando un poquito de complicaciones sobre todo para los conductores que se quieren incorporar a esta zona y también por otro percance vial que pudiese registrarse por este carro con desperfectos mecánicos. Bajando por ejemplo sobre la calle Antigua Huizúcar buscando los puntos que les mencionaba hay carga vehicular precisamente en la que se hace todos los días por los semáforos ubicados en el lugar y pues todo también porque estamos en hora donde la carga vehicular incrementa porque la mayoría de personas se dirigen hacia esos trabajos. En el carril que va sobre la autopista Comalapa buscando San Marcos, Santo Tomás y el aeropuerto completamente despejado usted no va a encontrar inconvenientes de tráfico si se va a desplazar hacia esos puntos. Este es parte del panorama que les tenemos a esta hora a Carlos y compañeros. Gracias Raquel. Mira, antes de pasar con los deportes rápidamente ya no se oyó nada Raquel o no sé si oíste tú de la construcción que se iba a hacer aquí porque se hablaba que se iba a hacer un paso de nivel, un túnel, etc. que iba a comenzar a finales del 2016 pero pues ya no pasó nada, no hemos sabido más nada de esto. No Raquel, no sé si tú has escuchado algo. Pues según lo que dijo Obras Públicas en noviembre del año pasado estaba para hacer el análisis de factibilidad del proyecto en la zona pero todavía no se han visto mayores trabajos en el lugar así es que habría que preguntarle al ministro de Obras Públicas Jesús Martínez qué ha pasado y para cuándo estaría arrancando el proyecto en esta zona. Si acaso es que se va a hacer, ¿verdad? Si sigue vigente esto será algo que cuando tú tengas la oportunidad de conversar con él seguramente se lo vas a preguntar. Gracias Raquel, un gusto enlazamos contigo más tarde. Gracias, muy buenos días. Bueno y aprovechamos para platicar de deportes también lo que pasó ayer en la cancha del Estadio Ramón Flores Berríos el Águila enfrentándose al Chalatenango vámonos a revisar las acciones El recuento de los daños Sí, y para los dos fíjate porque el Chalate pierde y quien pierde también es el Águila porque pierde taquilla esta es la taquilla más baja en lo que va del torneo para los emplumados decidieron llevarse el partido allá a la Unión y pues mira como lucían las gradas vacías en su mayoría y ya habrá reporte de cuánto recaudaron en este encuentro Será por el día El día El lugar En la Unión, el Ramón Flores Berríos era el horario también era por la tarde, Manuel a las tres tendrá mucho que ver esto, ¿no? Diferente si hubiera sido probablemente el miércoles, o sea, ayer o hoy en la noche en el Cuscatlán, ¿verdad? Es distinto Este es el segundo gol de Víctor García El primero lo había puesto James Cabezas ya lo ganaba el Águila, mirá el cabezazo dos por cero llegaba Cabezas nuevamente para poner el tercero para el equipo emplumado y después el descuento de Chalatenango llegó al minuto 88 Vladimir Díaz Este gol hay que ponerlo siempre en la lista cuando juegue Chalatenango va a marcar uno al menos y ese lo va a hacer Vladimir Díaz Ahí estaba poniendo el 3 a 1 triunfo emplumado gran victoria de los migueleños que les permite acceder a una posición de momento provisional en la tabla porque recordemos que hay acción hoy en otros duelos ya le comentaremos cuáles son los partidos que se juegan Por otro lado, la selección de fútbol playa de El Salvador El Salvador debutó también en el premunial que se está jugando en Bahamas Muy buenas noticias El Salvador terminó ganando su partido debut 9 a 2 a Turcos y Caicos las islas, Turcos y Caicos y se ha impuesto con solvencia ahí estamos viendo parte de las anotaciones Ramos marcó en dos ocasiones Batres lo hizo en 3 al 23, al 24 y al 34 El Twin Rees marcó al 25 José Portillo lo vemos ahí también al 23 iba a ser parte de los que se sumaran a esta fiesta ahí veíamos a una de las una de las celebraciones de Rubén Batres él es Portillo, Leodoro también Ramírez, todos ellos sumándose a una fiesta de 9 goles de la selección de El Salvador y contentos los de ¿Cuál será el gentilicio de Turcos y Caicos? Manuel Burgos Ni idea Muy buena, muy buena pregunta Muy buena pregunta ¿Cuál será el gentilicio? Porque quiero decir los turquesos los turqueños ¿Qué tarea? Digamos isleños o los caribeños llamémosle y ahí no nos equivocamos Lo cierto es que gana El Salvador hoy el partido para El Salvador será a las 4.15 de la tarde contra Panamá esto en Fútbol Playa porque también habrá actividad para la Sub-20 pero eso lo vamos a hablar más Bueno y esta es información que está en desarrollo son imágenes en directo de lo que está ocurriendo ahí en la comunidad Emanuel en el municipio de Santa Tecla a pesar de que se ha suspendido el desalojo que estaba programado para este día estas personas van a salir a marchar nuevamente porque ellos buscan que no se les dé soluciones temporales sino soluciones definitivas y su intención pues es quedarse en ese terreno que está siendo reclamado por la alcaldía del municipio de Santa Tecla ahí tenemos estas imágenes que van que están en directo desde el lugar de los 8 Ahora lo más seguro a pesar de que ellos no descartaban un nuevo bloqueo de la arteria no descartaban afectar a los conductores lo más probable es que no suceda porque hay presencia policial están los cuerpos de socorro también y seguramente van a hacer una marcha se van a dirigir nuevamente hacia la municipalidad como lo han hecho días anteriores pero tal vez sin afectar a los conductores esperemos que así sea Así es bueno vamos a estar pendientes de lo que ocurre ahí en la zona de la comunidad de Emanuel en el municipio de Santa Tecla pero también les queremos invitar que ya en unos segunditos estamos iniciando el espacio de la entrevista esta mañana vamos a hablar sobre minería metálica recordemos que diferentes organizaciones de la sociedad civil pidieron a principios de este mes una prohibición por ley de esta actividad industrial la minería metálica vamos a conocer cuáles pueden ser las consecuencias si en El Salvador se abre la posibilidad de desarrollar este tipo de proyectos así que les invitamos a que se queden con nosotros porque este es el tema de hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM compañeros nos vemos gracias por continuar con la señal de Canal 12 vamos ya al espacio de la entrevista de esta mañana de miércoles pero como siempre tomamos unos segunditos para saludar a las personas que le dan seguimiento a nuestra programación a través del canal 181 del sistema Sky también a las personas que nos siguen a través de la red social Facebook y que interactúan con los diferentes espacios informativos de Canal 12 les recortamos el tema de esta mañana hoy vamos a hablar de minería metálica y surgen diversas interrogantes ¿por qué debería despertar ese tema el interés de todos los salvadoreños? ¿por qué se habla de que esto puede generar un mayor deterioro ambiental de los que El Salvador pues ya está sufriendo? además ¿por qué hay todo un frente ciudadano de personas que de organizaciones que piden que se prohíba por ley esta actividad industrial? como siempre les ponemos en contexto algunos puntos de este tema que vamos a tratar hoy y luego ya vamos con el espacio de la entrevista y a presentarles a nuestros invitados El Salvador es el país más pequeño de la región centroamericana y el que tiene mayor densidad poblacional 352 habitantes por kilómetro cuadrado esto sumado a la pobreza y a la explotación indebida de recursos naturales y la falta de protección legal de mantos acuíferos ha generado alarma respecto a su futuro medioambiental una de las áreas consideradas más frágiles está al norte del territorio salvadoreño donde nacen y fluyen muchos ríos que alimentan al EMPA de donde depende el abastecimiento de agua y generación de energía eléctrica El Salvador es el punto de interés de empresas que buscan intensificar la explotación minera metálica que en el pasado se ha desarrollado a menor escala en Santa Ana Cabañas Morazán y La Unión expertos en medioambiente afirman que aunque la explotación de esas regiones ha sido de baja intensidad han provocado daños a la calidad del agua la fauna y la flora pero ¿qué pasaría con proyectos mineros a gran escala? Los mismos expertos dicen que habrían daños irreparables al agua el suelo y las condiciones socioeconómicas Una de esas empresas interesadas es el consorcio canadiense australiano Ocean Gold propietaria hoy de la minera Pacific Rim que ha estado en diversos momentos intentando desarrollar su industria en territorio salvadoreño En 2002 durante la administración de Francisco Flores se le dieron los permisos para buscar oro en territorio salvadoreño y le fueron revocados en 2006 Para 2009 la minera Pacific Rim radicada en Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno salvadoreño en respuesta a la acción de detener el proceso administrativo de concesiones exploratorias mineras en su territorio El estado salvadoreño determinó que la empresa no cumplía con los requisitos reglamentarios para obtener un permiso para su proyecto El Dorado Sin embargo Pacific Rim argumentó que tal disposición violentaba sus inversiones en el marco del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y Estados Unidos Este litigio se ventiló en el Centro Internacional del Banco Mundial para el arreglo de diferencias relativas a inversiones CIADI ante el que reclamaba una indemnización de 250 millones millones de dólares Al final el centro falló a favor de El Salvador e incluso obligó a Ocean Gold propietaria de Pacific Rim a pagar al estado salvadoreño 8 millones de dólares por los gastos legales en los que incurrió El fallo se dio el 14 de octubre de 2016 pero hoy en 2017 aunque la empresa todavía no define la ruta que seguirá tras el fallo insiste en desarrollar sus proyectos basándose en que hay una ley de minería vigente en El Salvador que ampara sus posibles operaciones esta mañana vamos a conocer un análisis sobre la petición de prohibir la minería metálica en El Salvador comenzamos el espacio de la entrevista Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana saludamos al padre José María Tojeira es el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA El IDUCA padre, un gusto recibirlo en Canal 12 Encantado de estar con ustedes también También se encuentra con nosotros Andrés McKinley él es investigador siempre en el tema de agua y además es un experto en temas de industrias extractivas y también está trabajando con El IDUCA y nos da un placer recibirlo aquí en Canal 12 Bienvenido Gracias Manuel y muchas gracias a Canal 12 por darnos la oportunidad de hablar sobre este tema tan estratégico para El Salvador Padre, el 6 de febrero la Iglesia Católica la UCA y otras organizaciones de la sociedad civil van a la Asamblea Legislativa y piden que se prohíba por ley la minería metálica ¿Cómo podemos fortalecer esta petición que ustedes hicieron ese día en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que conociendo el problema ustedes han hecho un excelente resumen de la problemática de la minería metálica en la introducción a este programa y también creo yo insistiendo ante los diputados en que avance este proyecto yo creo que prohibir la minería metálica es una necesidad realmente para El Salvador tan chiquito como decían ustedes al inicio tan densamente poblado y con una cuenca hidrográfica principal que es la del río Lempa a la que verterían la mayoría de los ríos de las zonas de exploración minera y de explotación minera entonces yo creo que esto desde que se empezó a hablar de la extracción de oro a minería con minería de cielo abierto hubo una gran inquietud en general en la iglesia pero también en todas las ONGs y grupos ambientalistas porque veían la problemática incluso Monseñor Sáenz arzobispo entonces que había estudiado química tuvo una serie de reuniones con la gente y les decía miren si no me quieren creer como sacerdote créanme como químico es decir la utilización de este tipo de sustancias verdad para apelmazar el oro para reunificar las moléculas de oro que quedan sueltas en la tierra es decir es muy muy peligroso es decir esa esa conciencia verdad del peligro es lo que motivó ya desde principios de este siglo XXI la posición de la iglesia y la posición de la universidad y la posición de otras instituciones también Adres estaba leyendo parte del trabajo que usted ha desarrollado y entre las cosas que menciona que una de las primeras víctimas ante la minería metálica es el agua y para un país como El Salvador que ya tiene ciertos problemas este costo puede ser elevadísimo si este siempre que yo hablo sobre este tema de la minería me gusta empezar recordándonos que este no es cualquier tema para El Salvador verdad el tema el tema de la minería este es un tema que va a definir si este país tiene viabilidad para un futuro para las generaciones que vienen es un tema siempre nos gusta decir es un tema de vida o muerte para El Salvador y este en gran parte por lo que usted acaba de mencionar su impacto en el recurso hídrico de El Salvador El Salvador sabemos que está ya en una situación de extremo vulnerabilidad ambiental según las Naciones Unidas tiene el medio ambiente más deteriorado en el hemisferio occidental este según FAO tenemos el país más deforestado en América Latina según CEPAL tenemos la disponibilidad de agua más bajo en Centroamérica según algunos analistas vamos hacia una situación de estrés hídrico en que no hay suficiente agua para sostener la vida en este país la minería es una industria que ocupa enorme cantidad de agua la mina promedio en Centroamérica utiliza más de millón de litros de agua diario hay minas en Guatemala que utiliza según los datos de las mismas empresas mineras usa más de 6 millones de litros de agua diario y contamina el agua con cianuro a través de procesos de drenaje ácido que ya tenemos aquí en el país por minería que existía hace más de 50 años entonces si la preocupación de fondo para nosotros y nosotros es el medio ambiente es la naturaleza los recursos naturales sabemos que el Salvador no tiene futuro sin sus recursos naturales especialmente el agua para 2010 el Salvador aparecía entre los países con mayores problemas ambientales y según la clasificación que usted mencionaba de diversos organismos de Naciones Unidas y otros que están pendientes de las condiciones en las que se encuentra El Salvador para 2017 me imagino que la situación es mucho más grave todavía si bueno en 2010 las Naciones Unidas declaró que El Salvador era el país de mayor vulnerabilidad en el mundo frente al cambio climático y frente a desastres naturales y eso es por el deterioro en el medio ambiente del país tenemos un suelo tan mal tratado con deforestación que no permite la absorción no permite que las aguas lluvias que caen sobre El Salvador todos los años penetre el suelo para recargar los mantos acuíferos en este país lo que pasa es que cae la lluvia y cae una abundancia de lluvia sobre El Salvador pero esa lluvia se lava así el mar entonces tenemos este fenómeno de acuíferos que según algunos cálculos van bajando reduciendo su nivel más o menos a un metro por año entonces si es una situación grave donde vemos en algunas zonas del país procesos de desertificación frente a esta amenaza ya que viene presentándose de la minería metálica padre ¿qué tanto influyen las condiciones de pobreza de un país para dar paso a este tipo de proyectos porque vemos que las grandes mineras están invirtiendo mucho en países subdesarrollados y muchos tienen incluso leyes para atraer inversiones ¿qué tanto puede afectar este tipo de situaciones en un país como El Salvador? bueno las mineras dejan algo de recursos eso es evidente pero dejan normalmente cuando se van más pobreza de la que había antes eso está bastante establecido en casi todos los lugares el problema de El Salvador es el tamaño es decir Bolivia es aproximadamente 50 veces mayor que El Salvador y tiene una densidad de población de 10 habitantes por kilómetro cuadrado entonces se puede dar el lujo en algunas zonas desérticas de establecer minería y como diciendo esta tierra queda ya al desecho y yo gano un poco pero en general las mineras no dejan grandes ganancias en el país dejan algunos salarios y dejan una contaminación a veces de siglos ¿verdad? todavía hay y con métodos mucho más rudimentarios que los actuales pero todavía hay algunas explotaciones mineras del tiempo de los romanos por ejemplo que han dejado lugares totalmente deshabitados e imposibles de habitar por el deterioro ambiental la minería a cielo abierto que es especialmente la que se quería imponer en El Salvador es terriblemente destructiva mueve una cantidad de tierra enorme contribuye a la deforestación de un modo sistemático utiliza cantidades ingentes de agua como ya decían y evidentemente si un país tiene mucha tierra y tierra despoblada puede emprender algún tipo de proyecto de esos pero en El Salvador en particular el tamaño del país el hecho de tener una sola cuenca hidrográfica el río Lempa ¿verdad? grande y la tremenda densidad desaconsejan totalmente eso Andrés las minerías la mayoría se presentan como empresas que desarrollan una industria sustentable dicen una mayoría hablan de proyectos amigables ¿existe esto en alguna parte del mundo? ¿se puede hablar de esto así de esa forma? sí la empresa minera que realmente vemos como punto de lanza de la minería metálica en El Salvador se llama Ocean Gold es una empresa de capital australiana y canadiense ¿verdad? antes se llamaba Pacific Rim este hace años nos trató de engañar aquí en El Salvador con la promesa de la minería verde diciendo que había nueva tecnología este en la industria minera que permitía hacer minería sin dañar al medio ambiente eso no pegó con la ciudadanía salvadoreña los sondeos que hacíamos de parte de la UCA en aquellos años en 2007 indicaba que la población no creía esa promesa como que los salvadoreños pudieron oler algo malo en ese planteamiento más que todo cuando empezaron a conocer más sobre la minería visitar minas reales en Honduras en Guatemala en Nicaragua ¿verdad? y darse cuenta de la verdad sobre ese asunto hoy en día Oceana Gold habla de la minería responsable es otro término pero con el mismo propósito de darnos la impresión de que hay algo nuevo que el daño generado por la minería es cosa del pasado ¿verdad? no del presente sin embargo es interesante darse cuenta que hace unos días el gobierno de las Filipinas donde Oceana Gold tiene su proyecto modelo de minería responsable el gobierno de las Filipinas tomó la decisión de suspender el permiso de operación de Oceana Gold en ese país por los enormes daños que estaba generando al medio ambiente y por la violación de los derechos humanos en las comunidades cercanas a la mina eso es la realidad de la minería responsable que lo llaman hoy el mismo Banco Mundial que ha promovido la minería a través de todo el mundo en años anteriores reconoce el simple verdad la verdad de que no hay mina que no contamina y es aún más grave en un país como El Salvador donde algunos que apoyan la minería hablan a nosotros como que seríamos tontos de no explotar no aprovechar estos recursos mineros de oro perdón que hay en El Salvador pero ahí otra vez la realidad es que los depósitos de oro y plata en El Salvador son de pobre calidad son de baja concentración después de cientos y cientos años de minería desde el tiempo de los españoles verdad ese oro que se veía con los ojos verdad ya no existe hoy en día algunos analistas hablan más bien en términos del oro microscópico oro invisible ustedes lo vieron en el video que pasaron al principio se agarra una roca que tiene oro y no se mire el oro hay que comprobarlo con pruebas químicas hay que hacer excavaciones muy profundas para sacar eso eso es el punto para explotar esas concentraciones tan bajas y ahí estoy hablando de concentraciones de 6 gramos de oro por tonelada de roca es lo que estamos encontrando en El Salvador son tremendamente dañinos a un medio ambiente especialmente un medio ambiente que ya está vulnerable vamos a interrumpir un segundito el espacio de la entrevista porque vamos a ir con imágenes en directo de lo que está ocurriendo en la Alameda Juan Pablo II donde hay un bloqueo de esta importante vía en este momento estas son imágenes que nos están llegando en directo de una protesta que se está desarrollando en ese sector de la capital ahí se encuentra la periodista Marcela Rivera para que nos cuente qué es lo que está pasando Marcela a esta hora buenos días Manuel así es como tú lo mencionabas hay una protesta frente a la alcaldía de San Salvador acá se mantienen concentrados los miembros de sindicatos de trabajadores de la municipalidad vamos a conversar con alguno de ellos para que nos comenten más acerca del motivo de esta protesta muy buenos días comentenos a qué se debe esta protesta bueno primeramente agradecerle a los medios de comunicación la protesta es con referencia a que la administración municipal la administración Bokele ha hecho caso omiso a dos proyectos que nosotros le hemos presentado el primer proyecto es de nivelación y el otro es de reclasificación de plaza de igual manera también queremos establecer un calendario de entrega de prestaciones que el calendario sea en el segundo trimestre de cada año la entrega de prestaciones sociales y un aumento general de salarios de 150 dólares dado a un estudio económico que se le ha hecho a la canasta básica ¿Ustedes estarían bloqueando los demás carriles o solo se mantendrían en esos exclusivos? Vamos a neutralizar todo lo que es la Juan Pablo II por el momento solamente hemos neutralizado lo que es el Citrans Muchísimas gracias y bueno Manuel como ya escuchamos ya unos minutos espera un bloqueo total de la Alameda Juan Pablo II estamos viendo la concentración que se mantiene a esta hora de la mañana en presencia de la policía de tránsito y de igual forma del cuerpo de agentes metropolitanos Bueno esta es información que está en desarrollo en este momento de este día miércoles estamos amaneciendo con este bloqueo ahí en la Alameda Juan Pablo II información en directo que usted está conociendo a través de Canal 12 por el momento el servicio del Citram se encuentra suspendido y usted va a circular por ese sector mejor evítelo porque se va a encontrar con un embotellamiento con esta información nos vamos a ir a la pausa pero les recordamos que en el espacio de la entrevista de Hechos AM hoy estamos hablando sobre minería metálica ya regresamos De manera creciente a nivel global la industria minera trata de representarse a sí misma como una socia responsable para el desarrollo muchas empresas dicen practicar minería sustentable aunque los ambientalistas se enfatizan que la definición de sustentabilidad utilizada por la industria tiende a privilegiar las ganancias financieras y no es amigable con el medio ambiente la inversión para desarrollar la explotación minera a nivel mundial ha crecido producto del aumento de la demanda de minerales de naciones como China e India el incremento de precios de los metales y la especulación en materia prima producto del colapso del mercado mundial en 2008 pero hay otro factor que los conocedores del tema consideran es clave y son las legislaciones de países en vías de desarrollo creadas para atraer inversiones mineras de China Estados Unidos Australia y otras naciones están fortaleciendo sus inversiones en la explotación minera un estudio centroamericano revela que en el periodo comprendido entre 1995 2010 el precio del oro en el mercado internacional se incrementó aproximadamente 350% para finales de 2010 ese incremento alcanzó el 566.2% es decir el precio del oro se quintuplicó en un lapso de 11 años para 2016 la onza Troy medida británica para metales preciosos se cotizó en 1.153 dólares la plata llegó a 15,97 dólares la onza pero mientras todo esto ha estado pasando en el mercado mundial en El Salvador un sondeo realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA reveló que el 79.5% de la población potencialmente amenazada por la minería metálica piensa que el país no es apropiado para esta industria continuamos con la entrevista de hoy bueno esta mañana estamos hablando sobre este tema la minería metálica esta no es una discusión nueva en El Salvador realmente lleva ya varios años que el tema ha estado en la agenda de diferentes organizaciones que están luchando porque se prohíba esta actividad industrial Padre Tojera me llama la atención la actividad digamos a nivel político la atención que se le ha dado a este tema ¿por qué se ha habido tanta digamos resistencia al tema a nivel político no ha sido prioritario? bueno yo creo que hay sectores en la política que están interesados bien por intereses a veces particulares quieren ser socios o alguna cuestión de estas bien por las necesidades económicas están interesados en sondear ver las posibilidades etcétera las mineras tampoco han sido siempre unas santas ¿verdad? estas compañías a veces también benefician a los políticos a cambio de favores yo creo que en todos los partidos hay gente en contra de la minería metálica eso es muy claro pero también en todos los partidos hay gente que se mueve por los intereses posibles ¿verdad? y eso es lo que hace que no haya una respuesta unánime yo quiero poner un ejemplo muy sencillo por supuesto en el FMLN conozco gente que está muy claramente en contra de la minería metálica pero también en arena incluso en arena Hugo Barrera que fue ministro de medio ambiente firmó conmigo los dos juntos una declaración contra la Pacific Rim que se expuso allá en el CIADI de manera que gente en contra de la minería yo creo que hay en todos los sectores y muy claramente pero también hay alguna gente que normalmente no da la cara ¿verdad? y que se mueve pues por intereses se deja seducir por promesas etcétera ¿verdad? ven unas esperanzas grandiosas hay gente que piensa que esta es una mina de oro extraordinaria ya decía Andrés que no es así no más incluso las explotaciones de oro hoy en día no serían a través de túneles sino que serían a cielo abierto las que se implantarían en El Salvador con toda la destrucción enorme de árboles tierra que queda inservible etcétera entonces yo sí creo que sigue habiendo lamentablemente alguna gente que se deja seducir por promesas falsas bueno yo creo que es importante que analicemos algunos antecedentes sobre las operaciones de Pacific Ring en El Salvador fue en el año 2002 que se le dieron los permisos de hacer exploraciones exploraciones con miras a desarrollar proyectos mineros en territorio salvadoreño para 2006 esos permisos fueron revocados para 2009 esta empresa llevó a instancias internacionales sus intenciones de desarrollar proyectos y bueno entabló un litigio contra el gobierno salvadoreño por no permitirle desarrollar los proyectos que tenían planeados en territorio salvadoreño en 2016 específicamente en el mes de octubre hay un fallo de esas instancias internacionales en la que Pacific Ring pierde e incluso se le condena a pagar a El Salvador 8 millones de dólares por los gastos que incurrieron a nivel de pagos de abogados para librar este conflicto en esas instancias internacionales me llama la atención padre que a pesar de que todo esto que se ha dado y de las revocatorias y de que hay un labdo que no le favorece a Pacific Ring la empresa sigue ahora bueno Pacific Ring es propiedad de Oceana Gold que es algo mucho más grande que Oceana Gold compró a Pacific Ring porque esta empresa cayó en quiebra pero por qué sigue insistiendo en desarrollar esos proyectos en El Salvador y me llama la atención una declaración que daba el abogado de Oceana Gold el abogado Luis Parada y él decía de que hay funcionarios reuniéndose funcionarios se refería imagino a funcionarios del gobierno reuniéndose con representantes de Oceana Gold y le daban falsas esperanzas o le daban esperanzas de poder desarrollar sus proyectos a pesar de todo el historial que se tiene de cómo ha venido evolucionando ese tema de la minería metálica en El Salvador efectivamente yo tengo la misma información que hay alguna gente no todos por supuesto ni siquiera diría yo que la mayoría pero que hay algunos funcionarios del actual gobierno que han mantenido reuniones con la Oceana Gold y que se muestran favorecedores de abrir posibilidades a la minera la información proviene también del abogado Luis Parada salvadoreño y bueno vive en Estados Unidos y ha sido de los encargados de dirigir la defensa de El Salvador en el litigio en el CIADI pero si eso parece que está siendo una realidad y yo creo que sería muy importante que el gobierno actual los diputados mostraran claridad en ese punto en la asamblea legislativa si los representantes del FMLN mostraron un apoyo fuerte a la presentación de la ley pero yo lo que he oído decir es que en el gobierno en lo que es ya la parte más del ejecutivo hay un sector como digo no mayoritario pero que sí ha mantenido conversaciones con la Océana Gold Andrés Sí esta discusión nos lleva de regreso al tema de la minería responsable y la este esfuerzo de Océana Gold de generar una imagen de ser una empresa responsable ¿verdad? que va a ser minería de una forma nueva hay que recordar que esta empresa antes Pacific Rim cuando solicitó su permiso su licencia de explotar oro y plata en San Isidro Cabañas hace años nunca cumplió con los requisitos establecidos en la ley de minería de El Salvador no presentó un estudio de impacto ambiental adecuado no presentó un estudio de factibilidad técnica no mostró pruebas de ser dueño o tener permiso de los dueños de la tierra donde quería minar este entonces nunca cumplió con los requisitos más bien nos trató de convencer de que según la ley de minería en El Salvador tener permiso de explorar garantizaba automáticamente el derecho a explotar y es fácil leyendo la ley de minería de El Salvador descomprobar o sea mostrar que es falso eso de ahí cuando eso no funcionó empieza su campaña a nivel local en cabaña verdad tratando de ganar mentes y corazones de la población dividiendo comunidades que estaban luchando para recuperar una armonía en esa zona después de 12 años de guerra civil y en esa zona vivían familias de ex patrulleros y familias de ex guerrilleros tratando de superar las heridas de la guerra y encontrar la forma de vivir en armonía cuando Pacific Rim como se llamaba en ese tiempo empieza a introducir y promover el tema de la minería genera de nuevo un ambiente de conflicto y violencia que resultó en el asesinato de cinco activistas antimineras incluyendo una señora con ocho meses de embarazo que se murió en una emboscada ella se muere su niña a punto de nacer se muere y un hijo en sus brazos fue herido eso es el ambiente que generó los esfuerzos de Pacific Rim de ese tiempo en lugar de cumplir con los requisitos de la ley de minería y eso ellos llaman minería responsable cuando eso no pegó viene la campaña de la minería verde y después la demanda y ahora que pierden la demanda como estamos planteando ¿verdad? niegan a cumplir con la decisión del tribunal deseada en una demanda que ellos mismos este trajeron ¿verdad? entonces y eso es la minería responsable que estamos viendo esa es la 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 empresa responsable que Oceánagoc nos quiere convencer que es ¿verdad? a las personas que sintonizan Canal 12 en este momento les queremos recordar que estamos pendientes de informaciones que están en desarrollo también hay problemas de tráfico en la zona del bulevar Monseñor Romero recordemos que ahí había una manifestación de habitantes de la comunidad Emanuel que estaban pidiendo que se les diera una solución definitiva a esta comunidad se le había dado de plazo hasta este día para desalojar un terreno municipal un terreno que está siendo reclamado por la administración del alcalde Roberto Dawison se suspendió el desalojo pero estas personas se siguen bueno manifestando y exigiendo que se les dé una solución definitiva estas son imágenes en directo de lo que está ocurriendo ahí en la zona de acceso de occidente hacia la zona de la libertad hacia Santa Tecla específicamente y otros puntos de la zona central del país se están manifestando los habitantes de la comunidad Emanuel así es que si usted va a circular por ese sector tome en cuenta que se encuentra bloqueado a raíz de esta nueva manifestación por el momento solo está habilitado el carril auxiliar para circular ahí por la zona del bulevar Monseñor Romero son informaciones que están como les decíamos en desarrollo esto y lo que está ocurriendo también en la Alameda Juan Pablo II un miércoles digamos de mucho movimiento a nivel de bloqueo de calles y por diversas situaciones unos por descontentos con decisiones que se están tomando a nivel municipal y los otros también descontentos por otras situaciones un terreno que está siendo reclamado también por otra alcaldía pero en este caso la alcaldía de Roberto Davison la que está administrando Roberto Davison que es la de Santa Tecla informaciones que están en desarrollo nosotros continuamos hablando sobre minería metálica y sobre este frente de organizaciones civiles que están buscando que se prohíba en El Salvador por ley Padre Tojeira me llama la atención sobre todo la petición que ustedes hacen a la asamblea legislativa porque tienen ustedes temor de que existan algún tipo de portillos legales que puedan permitir las operaciones de una empresa como Oceana Gold en El Salvador considerando que ellos hasta ahora a pesar de que ya hay un fallo de una instancia internacional dicen que hay una ley de minería que está vigente y que esta ley sería la que los ampararía para que ellos puedan operar en El Salvador Claro, la ley de minería del 95 permite la explotación minera en El Salvador y de lo que se trata es de derogar esa ley y de poner una ley que la prohíba y bueno pues ninguna ley es incambiable ¿verdad? pero ciertamente esa hay que cambiarla porque no es una ley que corresponda a las necesidades actuales de El Salvador y esta nueva ley una ley yo creo que de largo plazo a no ser que en el futuro se descubriera algún tipo de metal especial que no contaminara o que casi no contaminara etcétera ¿verdad? y que no no presupusiera este tipo de explotación bárbara que se da con la ley óptico con la ley con la minería a cielo abierto y también con el tipo de minería normal en la actualidad entonces si creemos que en este momento es importante frenar la minería metálica y mantener una regulación para la minería no metálica ¿verdad? que eso si hay que regularlo y tiene que pensar la asamblea si la regulación de la ley del 95 es suficiente o si hay que mejorar yo creo que hay que mejorar la regulación de la minería no metálica pero la minería metálica si debe o la ley de minería metálica la ley de minería existente que permite la minería metálica si hay que cambiarla hay que derogarla y proponer otra ley ¿cuál es la situación del resto de países de la región centroamericana en cuanto a minería metálica? ¿tienen ustedes conocimiento de qué está pasando? ¿sabieron que Costa Rica ha prohibido la minería metálica? Costa Rica ha prohibido la minería metálica creo que la de cielo abierto en general Honduras y Guatemala no de hecho con Guatemala en particular tenemos un problema serio que es la contaminación de la laguna de Guija ciertamente esta alimenta el río Lempa y está creando ya daños en el río Lempa si una minería que está muy cerca y no me acuerdo ahora el nombre de ella de esta laguna en Honduras hay alguna minería a cielo abierto y los desastres las enfermedades etcétera han sido bastante patentes así como la deforestación y el daño ambiental en Honduras en particular que ha sido el país más minero de toda centroamérica la experiencia que existe es precisamente la que decía al principio cuando la minera se va en la zona queda mucho más pobreza de la que había anteriormente al lado de Tegucigalpa en un lugar que se llama San Juancito después de Valle de Ángeles que es un centro turístico Valle de Ángeles pero en San Juancito hubo una minera que estuvo operando creo que 80 años una cosa así ¿verdad? y realmente usted va a San Juancito ahora un pueblo que fue un emporio la primera fábrica de Coca-Cola que hubo en Honduras fue en San Juancito porque había dinero de los mineros etcétera usted va ahora a San Juancito y ve un pueblo fantasma algo totalmente deteriorado en la ruina ¿verdad? es decir va a Valle de Ángeles que se mantuvo siempre como pueblo tradicional ya es un pueblo muchísimo más rico de haber sido una especie de aldea de San Juancito en lo anterior yo creo que las mineras crean una especie de espectáculo de riqueza pero cuando se van queda una pobreza absoluta en la gente porque no dejan no dejan inversiones de largo plazo aprovechables sustentables sino lo que crean es deterioro no solamente ambiental sino muchas veces también deterioro humano porque el trabajo es muy duro muy pesado y porque la gente busca a veces gastar sus dineros simple y sencillamente como desahogo a la dureza del trabajo después no queda nada El caso de la mina El Dorado aquí en la zona de Cabañas ¿tienen ustedes Andrés un informe sobre el impacto que provocó en ese sector de ese departamento donde se explotó la mina El Dorado? Bueno más bien tenemos información en el impacto al medio ambiente del periodo de exploración los años que estaba ahí explorando Pacific Rim según el testimonio de gente de las comunidades de esa zona solo el periodo de exploración no estamos hablando de abrir una gran mina y empezar a extraer oro y plata el periodo de exploración generó un problema con el puente de agua para más de 20 comunidades secando nacimientos naturales comunales que habían estado en existencia para muchos años pero yo quisiera si me permite volver al tema de la ley actual de minería un segundito yo creo que es importante entender que la ley que tenemos vigente en este momento en primer lugar viola varios artículos de la constitución de El Salvador artículo artículo 65 artículo 69 artículo 117 que son artículos que garantizan el derecho a la salud de la población garantizan exigen la protección del medio ambiente este la promoción de procesos de desarrollo sostenible etcétera etcétera la ley de minería de El Salvador este decimos que viola esos artículos porque exige la el fomento de la industria minera en El Salvador plantea este dentro del del ministerio de economía con la dirección de hidrocarburos y minas una obligación un mandato de fomento de la actividad minera en El Salvador como que si fuera una actividad económica buena para El Salvador y claro nuestra preocupación es que es una actividad dañina amenazante para El Salvador y debe ser regulado con un espíritu de protección al medio ambiente no con un espíritu de fomento entonces esta ley por esas razones tiene que este este ser derogado este y necesitamos una nueva ley necesitamos una nueva ley de minería en términos amplios en El Salvador que incluye no solo la prohibición de la minería metálica sino la regulación de la minería no metálica porque la minería no metálica de arena de grava de cal y otros productos también es una amenaza para el medio ambiente pero nuestro enfoque en este momento un poco por la coyuntura ¿verdad? hemos ganado el caso de CIADI este hay una acumulación de conciencia de organización social de reclamos para prohibir la minería en El Salvador este y tenemos una propuesta de ley para prohibir la minería está en manos de la asamblea legislativa está en debate en la comisión de medio ambiente es una coyuntura propicio este para prohibir la minería metálica y después más en el futuro cercano retomemos la parte de regulación de la minería no metálica vamos a hacer una nueva pausa ya vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de esta mañana les invitamos a que continúen con la señal de canal 2 bueno estamos ya en el recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día miércoles miércoles 22 de febrero estamos abordando el tema de la minería metálica y una de las preguntas que surge es ¿cuál es la participación que debe tener el ministerio de medio ambiente en este debate que se encuentra en su apogeo padre? bueno hasta ahora en la ley del 95 la minería metálica está sujeta a las disposiciones del ministerio de economía fundamentalmente es decir yo creo que debería pasar a control del ministerio del medio ambiente ese es un punto importante dado el problema ecológico que conlleva la minería metálica no es un tema de pura economía del país sino que es un problema que trae de sustentabilidad del desarrollo del país el ministerio de medio ambiente es el que tiene que dar el primer control el primer paso la primera inspección y no el ministerio de economía yo creo que eso debe quedar contemplado en la nueva ley ahora bien creo yo de que me parece importante que hagamos énfasis en los efectos ambientales que puede tener este tipo de proyectos ya usted Andrés lo ilustraba de la situación de El Salvador la deforestación hablábamos de los efectos que puede tener sobre todo en uno de los principales puntos de abastecimiento de agua el río Lempa yo leía un documento que fue elaborado por usted donde hablaba de que este afluente se vería afectado si se llegara a explorar por ejemplo proyectos mineros en la zona norte del territorio nacional sí desafortunadamente la gran mayoría de los depósitos de oro y plata en El Salvador están ubicados en la cuenca del río Lempa o en cuencas de otros ríos estratégicos para El Salvador como Huascorán el río grande de San Miguel río Paz río Torola estos son ríos que serían muy afectados si se dejara entrar la industria minera a El Salvador y quiero enfatizar que esta cuestión sobre la minería no se trata de decidir si se va a permitir una mina El Dorado en cabañas de El Salvador se trata de decidir si se va a abrir la puerta de este país a la industria minera y es la industria minera es una plaga abre una mina y empiezan a explorar para nuevos nuevos depósitos verdad porque el valor de una empresa minera no es el valor del oro que están extrayendo en este momento de un tajo en tal lugar verdad el valor para accionistas de una empresa minera tiene más que ver con las reservas de oro y plata que están descubriendo entonces se abre una mina en San Isidro cabañas hoy y mañana hay 20 solicitudes para abrir nuevas minas en la misma zona y después a nivel nacional entonces es muy importante recordar ese fenómeno verdad a veces yo pienso en los 15 años que llevo de andar en Centroamérica Suramérica África y en mi propio país en Estados Unidos viendo este proyecto minero siento que he visto la superficie de la luna yo sé cómo es la superficie de la luna viendo estos enormes tajos entonces la pregunta para los salvadoreños es como empezamos diciendo al principio verdad cuál va a ser el futuro de este país vamos a transformar este país en la superficie de la luna o vamos a optar por otro modelo que protege el medio ambiente que recupera el bosque y más que todo que defiende el agua la Procuraduría de Derechos Humanos el año pasado sacó un informe sobre los recursos hídricos que concluyó diciendo que si seguimos en el camino actual con respecto al trato al recurso hídrico en El Salvador este país tiene aproximadamente 80 años de vida sostenible para los seres humanos lo que estamos diciendo a la juventud y a las generaciones que vienen es si no cambiamos nuestra relación con los recursos naturales más que todo el agua en El Salvador la única opción que va a seguir surgiendo para ustedes es empacar su maleta y buscar camino para el norte y sabemos con nuestro nuevo amigo en la presidencia en Estados Unidos esto cada día vuelve una opción más difícil entonces hay que enfocarse en este problema de medio ambiente hay que tomar las medidas necesarias audaces para empezar a defender con serie y dar los recursos naturales de acá para concluir me gustaría hacer énfasis en un en un sondeo que hizo el UDOP el instituto de opinión pública de la UCA que decía en 2015 lo publicaron que decía que un 79% de la población a la que le preguntaron decía que El Salvador no es un país adecuado para la explotación minera y un 77% pedía que se prohibiera por ley pero temen ustedes que se pueda perder esta oportunidad de generar un debate en un tema como la minería metálica si no se hacen y no se toman las acciones a nivel político en ese momento pero yo creo que este es uno de los momentos buenos porque hay conciencia en la gente hay también un respiro digamos preelectoral cuando comienzan las elecciones las mentes a veces se enturbian especialmente de los políticos y porque hay un conocimiento de la realidad que lo pide mira no lo hemos mencionado pero una de las cosas que dicen las mineras es que son seguras que no hay derrames pero está habiendo derrames sistemáticamente en Estados Unidos en México en Argentina en Brasil en Brasil es decir entonces digo es no solamente algo que deteriora el medio ambiente sino que lo puede golpear inmediatamente y de un modo catastrófico eso es algo que está ahí ¿verdad? y yo creo que urge que aprovechar este momento es la sociedad entera hay varios proyectos de derogación de no solamente el último que hemos presentado pero hay varios proyectos es cuestión de escuchar al pueblo salvadoreño bueno estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista correspondiente este día le queremos agradecer al padre José María Tojeira por estar con nosotros director de Liduca muy amable gracias por participar con nosotros en este espacio gracias a ustedes y es un gusto he estado varias veces en Hechos es un gusto estar de nuevo también agradecemos a Andrés McKinley investigador que conoce mucho de este tema de la minería gracias por venir a compartir sus conocimientos con nosotros muchas gracias a usted Manuel y a Canal 12 por la oportunidad de estar con su audiencia así cerramos el espacio de la entrevista pero recuerde que hay informaciones a las que le estamos dando seguimiento los bloqueos en la Alameda Juan Pablo II el bloqueo también en el Boulevard Monseñor Romero así que le invitamos a que se quede con Canal 12 porque ahí viene la segunda parte de Noticiero Hechos donde vamos a ampliar estas informaciones regresamos 7 de la mañana con 37 minutos gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos tenemos más información que compartir le hemos estado muy pendientes de lo que ocurre hay cierres de varias arterias de hecho durante este twist en la entrevista también hubo informes al respecto así que para las personas que se han mantenido muy pendientes vamos a enlazarnos nuevamente con nuestros equipos para que nos actualicen sobre lo que está ocurriendo así es vamos primero con Julio Guevara adelante Julio con tu reporte hola compañeros así es como lo informaron hace algunos momentos los habitantes no es bloqueo nuevamente la el bulevar Monsenor Romero esto tuvo como consecuencia fuerte carga vehicular en este momento ustedes ven a mi espalda los carriles que conducen a la séptima avenida norte Santa Tecla los carriles prácticamente se bajó aproximadamente un minuto los policías habilitaron la carga vehicular es decir los carriles que conducen a la zona de los chorros esto quiere decir que la situación Monsenor Romero se ha vuelto un poco normal no así el tráfico bueno ahí tenemos tenemos la señal en directo de lo que está ocurriendo en el bulevar Monsenor Romero vemos que hay un congestionamiento fuerte el tráfico está moviéndose muy muy lento a raíz de lo que de lo que había ocurrido hace unos minutos a los habitantes de la comunidad Emanuel amenazados por un desalojo que a pesar de que se suspendió bloquearon una vez más esta vía y tenemos pues congestionamiento y problemas para las personas que vienen circulando por el bulevar Monsenor Romero inicialmente bloquearon prácticamente la carretera que conduce hacia el occidente del país siempre sobre la Monsenor Romero así que pues obviamente esto generó dificultades y aunque ya se ha habilitado el paso ya están circulando los vehículos pues obviamente tardará algunos minutos en que se logre despejar un poco la vía porque de momento alcanzamos a ver el congestionamiento Néstor Hernández también ha estado dándole seguimiento a esta situación y nos estamos enlazando para que él nos comparta su reporte hola Néstor adelante hola compañeros nuevamente les saludo en esta ocasión seguimos dando cobertura acá en kilómetro 13 del bulevar Monsenor Oscar Núlfo Romero lugar donde bueno por unos minutos cerca de unos 10 15 minutos estuvo cerrado por completo acá están los habitantes de la comunidad de Manuel ustedes pueden ver están tomados en estos momentos uno de los carriles pero hubo un momento en el que cerraron los tres no había paso no hubo paso durante como les decía de 10 a 15 minutos vino la policía nacional civil me dio hubo ahí unas palabras hay un cruce de palabras pero no hubo nada ningún altercado que pasara más únicamente quedó en eso vean ustedes la humo se encuentra en la zona les dijo es una vía pública es una carretera principal que no debe ser bloqueada por completo así que si no cooperan pues les dijo que los iban a remover ellos esperaban que no pasara esto antes de que sucediera ya las personas los habitantes de la comunidad se retiraron y están prácticamente dos de los carriles habilitados en estos momentos con sentido hacia el occidente o sea buscando la carretera hacia los chorros así que esta es la situación vean el tráfico está circulando un poco lento por acá en el momento en el que se bloquearon los tres carriles eso sí la policía nacional civil estaba desviando los vehículos por la séptima avenida norte y así se metían de una sola vez hacia Santa Tecla y no venían hasta acá a toparse con este inconveniente así que de momento ese es el panorama están circulando los vehículos un poco lento pero están pasando porque acá están los habitantes de la comunidad que por cierto hay muchos niños hay muchos adolescentes sobre todo algunos incluso bebés niños de brazos que recién nacidos así que hay que tener consideración porque incluso se exponen a algún inconveniente con la unidad de mantenimiento del orden o también por ejemplo hasta un atropello un dado caso con los padres que se encuentran en el sector así que de momento esta es la situación compañeros para que lo tomen en cuenta vamos a movilizarnos para mostrarles cómo está el panorama porque está bastante como pueden observar están todas las personas por acá incluso algunos de ellos intentan pasar la policía nacional civil les está brindando la atención para que lo tomen en cuenta cómo está circulando cómo está sucediendo todo esto a esta hora de la mañana compañeros bueno gracias Néstor estamos pendientes de esta información que no hay duda está generando problemas para el tráfico a pesar de que ya se quitaron de la vía y se han quedado a un costado recordemos que la comunidad de Manuel viene manifestándose desde el año anterior desde 2016 y esta semana pues ha sido crucial para ellos porque ya existía una orden de desalojo que tendría que haber sido cumplida hoy pero a raíz de un fallo judicial de una intervención a nivel judicial se ha suspendido y se ha dejado pues temporalmente fuera de su función le suspendieron Néstor si ya suspendieron la orden de desalojo que es temporal claro está ¿por qué protestan? aparentemente están buscando la exactamente por eso Carlos porque ellos aseguran que esto es temporal y lo que piden es algo fijo porque ellos dicen si esta orden si este este amparo que se les ha aceptado lo resuelven en dos meses en dos meses van a tener la misma situación en un dado caso se les otorgue que no procede y que se les vuelva a decir que tienen que desalojar entonces para no caer en la misma situación ellos dicen que quieren algo seguro que están felices porque no se les desalojó pero si que necesitan que se les dé algo ya con fuerza que se les diga que no van a ser desalojados o que se les dé una resolución o un diálogo con la alcaldía en este caso si Néstor pero los procedimientos legales toman tiempo y esta es una suspensión temporal mientras se resuelve el asunto principal no es una aspirina ni es algo que te tomas y al instante se resuelve no funciona así no sé si también asesorados que están porque veo que hay alguien hay un representante legal les deberá explicar también que esto es así que hay que esperar si no entonces es lógico pensar Néstor hoy averiguaste tú van a protestar todos los días hasta que se resuelve bueno comentarte que eso es lo que nos decía en horas de la mañana desde muy temprano Freddy Rivas que ellos lo que quieren es esta situación vamos a acercarnos nuevamente porque acá se encuentra él brindando más declaraciones al respecto y que nos comente cómo está la situación que tiene derecho que tiene acceso a una vivienda digna es necesario que instituciones como el Fondo Social para la Vivienda Instituto de Legalización de la Tierra Gobernación Viceministerio todas las instituciones llamadas a poner en movimiento la tutela y garantía de derechos constitucionales de las personas se hagan presente y que busquen alternativas un llamado también es para el señor alcalde Roberto Dawison que nuevamente busquemos una alternativa para estas 88 familias y dejemos de darle zozobra y represión Freddy estamos en vivo en estos momentos para Noticiero Hechos de Canal 12 me preguntaba en el estudio cuánto tiempo van a proteger ustedes lo harán todos los días porque esa es una medida que ya se les dio a ustedes que ya se les dijo que se suspende el desalojo pero entonces qué es lo que piden ustedes en este caso si lo van a hacer todos los días efectivamente la orden de desalojo está suspendida pero así para poner un contexto la situación es de que el recurso de amparo nuevamente puede ser o no admitido independientemente de esa situación la vulnerabilidad de derechos constitucionales y las garantías a las que tenemos derecho como un acceso a la vivienda digna a tener casa propia o a tener acceso a un terreno donde donde habitar todavía no se ha resuelto esperamos y hacemos el llamado a las instituciones como casa presidencial al señor presidente a instituto de vivienda viceministerio todas estas instituciones a que junto con la alcaldía municipal podamos darle una solución a esta familia ¿cuántos días más para que la población esté pendiente también porque se afecta el tráfico en algunos momentos? nosotros seguimos en pie de lucha y no lo hacemos para molestar al tráfico lo hacemos para exigirle a los gobernantes de que efectivamente ejerzan esa potestad que se les ha dado ese lugar el que ocupan es para resolver problemas no para reprimir al pueblo salvadoreño estaría en la misma situación pues nosotros tenemos que llegar a consensos como comunidad esperamos que nosotros cuando toquemos las puertas sean abiertas muchísimas gracias bueno compañeros ya lo escuchaban ahí Carlos de primera mano aseguran que van a estar lo analizando día con día para saber si qué medidas estarían tomando a futuro y escuchaba la explicación de por qué ellos están protestando en esta ocasión gracias Néstor bueno ojalá resuelva rápido la sala de la Constitucional de la Corte porque si no nos compadecemos de los automovilistas también todos los días van a tener que estar pasando por esto y de la Monseñor Romero también nos trasladamos la señal hasta la Alameda Juan Pablo II donde como ustedes observan hay una protesta nuestra compañera Marcela Rivera nos cuenta todos los detalles de quién se trata Marcela así es compañero le continuamos dando seguimiento a este cierre que se ha generado en la Alameda Juan Pablo II y por el cual hay suspensión en el servicio del Citran en estos momentos les vamos a mostrar cómo está el panorama para que ustedes vean que el carril que conduce hacia la colonia Escalón está totalmente restringido las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil tanto del mantenimiento del orden y de tránsito se mantienen en este lugar de igual forma el cuerpo de agentes metropolitanos esto lo que estamos viendo en las pantallas corresponde a la concentración que se tiene por parte del sindicato los vamos a dejar con el ambiente personas que operan el Citran han publicado que el servicio se encuentra suspendido a raíz de esta protesta que hay frente a la Alcaldía de San Salvador la precaución para todas las personas que conducen por ese sector a que lo eviten porque definitivamente hay problemas para transitar como ya lo podemos ver a través de estas imágenes que nos está enviando Marcela Rivera en directo Así es Manuel en estos momentos vamos a conversar con Oscar Rivera porque una de las peticiones que están realizando es con respecto a las prestaciones del 2015 solo se me podría comentar cuántas personas se han visto afectadas y cuáles son sus otras peticiones Bueno primeramente la población municipal afectada son cerca de 4 mil trabajadores incluyendo oficinas administrativas de igual manera parques y jardines así también INDER y otras áreas de igual manera también estamos demandando que el señor Bukele hasta este momento no ha comprado equipo y herramientas si ustedes pudieran comprobar si fuera cosa que fueran a ver en la finca Aragón hay un cementerio de camiones viejos de igual manera en Changayito y otras es lamentable en esta oportunidad también también demandamos el cumplimiento de dos proyectos uno de nivelación de salarios y el otro de reclasificación de plazas ok muchísimas gracias y bueno compañeros como ya veíamos en las imágenes por parte de los miembros del sindicato de empleados y trabajadores de la alcaldía municipal de San Salvador ha bloqueado este acceso hacia la colonia Escalón de igual forma hace unos minutos conversamos con algunos usuarios del sistema integrado y también nos manifestaban el descontento porque esto les ha ocasionado atraso y también más gastos se tiene previsto que este bloqueo esté hasta las 8 de la mañana ellos posteriormente estarían bloqueando uno de los carriles que conduce hacia la colonia Escalón Marcela solo una pregunta ¿cuál es el objeto de estar quemando pólvora? nada más pues fíjate Carlos que por el momento al menos lo que se puede presenciar es que ellos están quemando la pólvora para hacerse sentir para decir estamos acá afuera de la alcaldía de San Salvador y estamos inconformes con lo de las prestaciones con lo de la nivelación salarial y es que justamente este tipo de acciones es bastante recurrente acá en estas protestas y en otras que se generan digamos en la plaza Salvador del Mundo y también en otros lugares bueno gracias gracias Marcela solo también habría que recordarle a estas personas que están manifestando que el alcalde de San Salvador pues está fuera del país ya más temprano hablábamos de que está participando en Asia en una digamos en un evento en el que hay alcaldes de diferentes partes del planeta entonces sería de ver que tan factible sea que se escuchen sus demandas considerando que el encargado de esta administración municipal pues no está en el país ya lo sabrán me imagino seguramente pero bueno los más afectados son las personas que utilizan el transporte colectivo y quienes circulan por esa vía ellos han dicho que a las 8 de la mañana va a concluir esta medida de protesta esperemos que así sea la brevedad posible para que se pueda restablecer el servicio que de momento se mantiene suspendido por lo que estamos viendo estos días es mejor salir de casa después de las 9 de la mañana después de las 9 y media y quedarse viendo noticieros hechos o de madrugada para que pasen los bloqueos o de madrugada o salgan la madrugada ya no le afectan los bloqueos ni los cierres de las calles ni estas protestas que estamos teniendo constantemente debemos mencionar que personas que habitan en comunidades aladañas a la línea férrea se reunieron con el presidente de CEPA Nelson Banegas con los diputados de la Comisión de Obras Públicas y representantes de otras instituciones ellos hablaron de la habilitación de servicios básicos y las posibilidades de recibir títulos de propiedad ahora se ha informado de los avances que se han tenido en los procesos legales de hacer realidad este sueño para mucha gente ya hemos entregado más de 500 permisos en el lado del 505 que es el lado de San Miguel y Usulután y el día lunes 27 estaremos entregando alrededor de 271 escrituras de propiedad nuevamente se ha explicado cómo va avanzando el proceso hay una demanda de otros de otros decretos de desafectación por parte nuestra como CEPA y FENADESAR hemos venido apoyando esto nos toca dar algunos dictámenes hemos dado dictámenes favorables en San Martín en algunas áreas de San Martín Soy Apango bueno son las 8 de la mañana con 5 minutos vamos a hacer una pequeña pausa comercial pero les invitamos a que continúen con Canal 12 ya regresamos bueno gracias por continuar con nosotros a esta hora le vamos a comentar que los habitantes de Santa Tecla ya cuentan con un nuevo sistema de videovigilancia las autoridades de la comuna realizaron el lanzamiento de este centro de operaciones que busca contribuir en la disminución de delitos comunes como el robo hurto y además combatir la criminalidad en el sector vamos con el reporte las calles y avenidas de Santa Tecla son vigiladas desde este centro de operaciones se trata de un moderno sistema de videovigilancia que incluye la colocación de 300 cámaras conectadas con fibra óptica en 16 kilómetros cuadrados del municipio el sistema tecnológico de videovigilancia va más allá de lo que conocemos tradicionalmente son sistemas de punta tenemos sistemas de videoanalítica identificación de placas respuesta rápida el proyecto de videovigilancia que sería el más amplio en el país según las autoridades municipales se desarrolla con una inversión de 6 millones de dólares un monto que para muchos puede resultar elevado especialmente porque el costo de mantenimiento también es alto una parte la pondrá la alcaldía pero también funciona el asocio público privado sostiene el alcalde Roberto Davison y a través de la misma empresa privada que pueda querer tener este tipo de servicios y con eso contribuir de una manera efectiva sumándose al apoyo a las autoridades para el combate a la delincuencia el sistema de videovigilancia que opera día y noche contempla una fuerza de reacción integrada por agentes del CAN con el apoyo de la Policía Nacional Civil capaces de asistir en cuestión de minutos al lugar de la emergencia detectada mediante las cámaras para ello se firmó un convenio con la PNC nosotros como gobierno desde el año 2010 hemos incursionado ya en la videovigilancia y somos testigos podemos dar fe de lo importante que es esta herramienta para la seguridad nuestro proyecto la municipalidad de Santa Tecla busca convertirse en la primer ciudad inteligente y servir de modelo para otros municipios con imágenes de Denis Bolaños un informe de Kelly Abrego vamos con hechos de violencia que han ocurrido un vigilante falleció y otro lesionado fue el saldo de un ataque perpetrado por sujetos desconocidos en la octava avenida norte y tercera calle oriente en el centro de San Salvador Oscar Ruiz de 48 años de edad es la persona que murió instantáneamente en el lugar mientras que Edwin Rafael Carranza fue trasladado a un centro asistencial las autoridades no dieron mayores detalles sobre el móvil de este hecho de violencia y un nuevo enfrentamiento entre las autoridades y miembros de estructuras criminales dejó como resultado un pandillero muerto y un arma de fuego incautada el hecho se registró en el municipio de Apopa esta vez la calle principal de la colonia Valle Verde 2 fue el escenario donde un grupo de tarea conjunta entre la PNC y la Fuerza Armada salvadoreña protagonizaron un nuevo enfrentamiento con miembros de pandillas ellos no esperaban que la patrulla anduviera en la madrugada un dispositivo que se había armado igual para ver si agarrar el grupito se desconoce que están haciendo reunidos también se desconoce que están haciendo pero ya no esperaban que anduvieran los compañeros están de madrugada entonces ahí estaba el grupo y le dispararon a los compañeros y ellos respondieron al fuego como resultado del intercambio de disparos un pandillero murió y las autoridades incautaron un arma de fuego el fallecido no pudo ser identificado sin embargo se cree por parte de las autoridades se trata de un reconocido pandillero de la zona identificar sinceramente por la posición en que está no lo es pandillero 18 revolucionario un trabuco al parecer un trabuco un arma artesanal el hecho sucede a pocos metros de un puesto de la PNC y tras el enfrentamiento se desplegó un dispositivo de búsqueda para dar con el paradero de los pandilleros que pudieron escapar del lugar sin que hasta el momento se conozcan de los resultados con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Mengíbar y en más hechos de violencia una mujer de 57 años identificada como María Alejandra López fue asesinada en el final de la calle El Sauce esta colonia ubicada ya en la zona del Cantón Lourdes en el municipio de Colón Departamento de la Libertad de acuerdo con familiares se desconoce si la víctima había recibido algún tipo de amenaza por parte de miembros de estructuras delincuenciales que operan en esa zona por lo que aún existe no existe un móvil de este crimen las autoridades no dieron mayores detalles de la situación sin embargo se cree que fueron pandilleros quienes llegaron a la vivienda de la víctima a asesinarla no dijeron nada que tuvimos problemas nada ni aquí nada ni siquiera dos años lo han tocado a la puerta nada no tenía problemas con nadie tiempo como tres o cuatro años de que no no había nada y un operativo de la unidad transnacional antipandillas de la policía nacional civil y la fiscalía general de la república se desarrolló en las distintas colonias del municipio de san marcos este operativo tuvo como fin desmantelar a diferentes estructuras delincuenciales acusadas de diversos delitos esta vez fue la unidad transnacional antipandillas de la pnc junto con la fiscalía general de la república las encargadas de sorprender a varios miembros de estructuras criminales que tenían su sede en varias colonias del municipio de san marcos fueron varias las casas y talleres los que fueron intervenidos por las autoridades con el fin de recabar pruebas que engrosaran la investigación en contra de esta red delincuencial preliminarmente se conoció que puede tratarse del desmantelamiento de estructuras relacionadas a diferentes ilícitos entre ellos están personas relacionadas a la trata de personas y al delito de la falsificación las autoridades aún no han revelado los resultados de la operación por lo que será en las próximas horas que se conozcan los resultados tanto de los bienes incautados como del número de capturas realizadas con imágenes de José Delgado este es un reporte de Víctor Menjíbar bueno y le comentamos que ya se habilitaron las nuevas instalaciones en el penal de Izalco en el departamento de Sonsonate estas albergan a más de 600 reos de alta y mediana peligrosidad sin embargo las autoridades sostienen que esta vez los criminales no fueron clasificados por pandilla no vamos a hacer ningún tipo de diálogo ningún tipo de negociación más de 600 reos de alta y mediana peligrosidad son los primeros inquilinos en la etapa 2 y 3 del complejo penitenciario de Izalco recintos que albergarán a pandilleros de clicas rivales en este centro en el módulo A1 que es el primero que hemos ocupado hay 666 privados de libertad de la pandilla MS y de los 18 sureños pero además dentro de ese grupo se encuentran 90 de máxima peligrosidad que están ubicados en el nivel 3 que fueron trasladados del penal de Zacate Coluca por El Salvador y por la seguridad para el ministro de justicia este es el inicio de una estrategia que busca romper con la clasificación de reos por estructura a la que pertenecen que a su juicio fue una decisión equivocada de otros gobiernos este centro penitenciario marca el inicio del fin de esa importante causa de la inseguridad en el sistema penitenciario de El Salvador la fase 2 y 3 del penal de Izalco se suman a la granja penitenciaria inaugurada como parte de una estrategia que busca recuperar el control que estructuras criminales tenían en las cárceles además reducir el hacinamiento en el sistema carcelario no nos confundamos con la estructura criminal no podemos ser ambiguos en este centro de detención la inversión del gobierno a la fecha ronda los 20 millones de dólares para diciembre se sumará el segundo centro de reclusión temporal para privados de libertad de baja peligrosidad con el que buscan también contribuir a la reinserción de los presos finalizado 2017 el complejo penitenciario de Izalco tendrá una capacidad para unos 10 mil reclusos con imágenes de Manuel Velázquez un informe de Raquel Herrera bueno gracias a Raquel por el informe nosotros le recordamos que hoy tienen actividad las dos selecciones de fútbol del Salvador que están buscando boleto a mundial ya hablamos de la selección de fútbol playa pero es el turno de la selección sub 20 también que este día a las 4.30 de la tarde hora del Salvador que es la misma hora que tenemos con Costa Rica va a enfrentarse a Bermuda en su segunda participación en su segundo compromiso luego de haber debutado ganándole 1 a 0 con el tanto de Roberto Carlos Domínguez al anfitrión a Costa Rica el pasado 19 de febrero es decir el pasado domingo gracias a este gol que estamos viendo en pantalla el Salvador es primero del grupo con 3 luego le sigue en Bermuda que tiene un punto Trinidad y Tobago con 1 y Costa Rica con 0 unidades para hoy a las 4.30 de la tarde atención el Salvador contra Bermuda y a las 7 de la noche el duelo estelar del grupo Costa Rica contra Trinidad y Tobago si el Salvador logra quedarse con el triunfo hoy ante Bermuda por el marcador que sea asegura el boleto a la siguiente ronda no al mundial todavía a una siguiente fase de grupo donde tendrá que también terminar 2 de 3 para clasificar al mundial vamos a continuación con Linda Cruz que tiene también más información así es compañeros vamos a revisar cómo está el tráfico a estas horas de la mañana sabemos que se vuelve un poco complicado y es justo lo que este panorama nos muestra también todos esos reportes que vemos de tráfico además reportes policiales vemos aquí que está todo este tramo está muy complicado en la avenida Manuel Enrique Araujo hacia el Salvador del Mundo encontramos aquí también un reporte policial así que importante que usted lleve todo en orden ni cuidado con cruzarse de doble línea María o cualquier cosa que sabemos que esté en contra de la ley vemos todo esto está completamente saturado de tráfico así que si usted necesita transitar por esta zona tenga mucha paciencia o evite por supuesto estas vías tomando una ruta alterna vemos así también cómo están las diferentes zonas aquí tenemos por ejemplo otra arteria vemos lo complicado la avenida Juan Pablo II también acá arribita la teníamos y así todo ese tramo continúa con una alta complicación en cuanto al movimiento vehicular aquí teníamos la prolongación a la media Juan Pablo II todo esto vemos que está muy complicado aquí tenemos justo un reporte vehicular que nos indica que en este lugar ahorita está muy complicado transitar este reporte de hecho fue actualizado hace aproximadamente 18 minutos es decir que es muy probable que la condición continúe muy similar a estas horas de la mañana ahora vamos con más información con Célida Magal gracias Linda una buena noticia que queremos compartir con ustedes y es que Roxana Webb periodista y presentadora de noticiero hechos emisión estelar ha sido galardonada con el premio comunicador Maya 2017 bueno y con este reconocimiento se destaca su labor como constructora de paz y promotora del desarrollo social felicidades Roxana Roxana Webb presentadora de noticieros hechos de Canal 12 por ser una comunicadora destacada constructora de paz y promotora del desarrollo social de El Salvador la periodista Roxana Webb presentadora de noticiero hechos estelar recibió el reconocimiento comunicador Maya 2017 que otorga la organización construyendo un futuro mejor quiero darle las gracias a COFUN por este reconocimiento también las gracias a los directivos de Canal 12 por darme la oportunidad de llegar a los salvadoreños por Canal 12 a David Barraza a Jorge Carbajo también por supuesto a mi esposo que me apoya en esta carrera la presentadora de la red salvadoreña de medios Roxana Webb fue seleccionada entre una nómina de 200 periodistas nacionales que según COFUM realiza una labor que coincide con los ideales de la organización procurar el desarrollo social en el caso pues del Canal 12 a Roxana Webb que es una chica muy destacada en el país y una periodista increíble Otros cinco periodistas salvadoreños también fueron reconocidos por su trabajo la organización Construyendo un Futuro Mejor es una institución que apoya a los gobiernos locales en El Salvador promoviendo alianzas estratégicas con gobiernos locales de Europa y es la primera vez que reconoce la labor de personajes de los medios de comunicación sin embargo pretende realizarlos todos los años este premio es un compromiso no solamente de mi persona sino también de todo el equipo de la red salvadoreña de medios para seguir buscando un Salvador mejor con imágenes de Ricardo Tobar informó Carla Carranza ahí es como digo yo muy buenos días a todos ustedes los invitamos a que estén pendientes de hoy el Salvador chicos Manuel Célida Lorenita mi estimado Carlos Artiga y Linda Cruz como siempre ustedes también pendientes porque el día de hoy vamos a tener aquí unos chicos que de verdad están poniendo el nombre del Salvador en alto en un grupo de banda que se llama La Auténtica Banda LL que nos van a ir a presentar su video ahora aquí a Ola El Salvador en esta mañana de miércoles para que ustedes también lo disfruten así que los invitamos a que estén pendientes y regresamos con ustedes chicos así es nosotros nos despedimos será esta mañana 5.30 de la mañana Canal 12 Hechos AM buenos días